¡Yule! Bienvenidos a su podcast más, más, más favorito, porque todo su podcast es el más favorito. ¿Cómo andamos, flaco? Andamos de milagro, no sé, ya suelto, a gusto, en grabación, para toda la gente, qué bueno que nos acompaña, y esperemos que se quede con nosotros, porque tenemos un invitado de lujo que nos ha entendido. Invitado de maravilla, invitado del contenido malón, invitado del contenido local, el tremendísimo Fernando Valenzuela, alias Elferni. ¡Muera! Elferni. Muchas gracias, amigos, por la invitación. ¿Cómo andamos, Elferni? Pues muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, bien, aquí, entrevistando a las estrellas, a los creadores de contenido de aquí, de... Y que son... Locales. Locales, y es que es un contenido a lo mejor no tan común por acá, porque acá en Sonora, en Noroncillo, pues la gente no sabe, o no se imaginan que hay gente que tiene colecciones, que, bueno, hacen contenido diferente, y pues, qué curado, que andas por acá. Bueno, pues muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación, y pues, espero y mi plática sea muy amena, y no los aburro. Va a ser que sí, va a ser que sí. Tú, salta todo el churro. Sí, ahorita no me van a callar. Es que es lo que a mí me gusta, hablar de carros, de Hot Wheels, de todo lo que va relacionado con el tema. Porque, mencionabas o nos mencionabas ahorita que también, pues, vendes, figuras, carritos. Bueno, figuras no tanto, carritos. Carritos. Hot Wheels. Ok. Todo lo que sea carritos, Hot Wheels, y todas las marcas que pueda haber en el mercado, es lo que yo manejo. Y, ¿cómo se dio ahí ese rollo? O, o si tienes tú, por ejemplo, un parteaguas de cómo entraste al ámbito de los carros, o...? Pues, mira, lo de los carritos, es de morrito, como todos. O sea, desde chiquito, que los Hot Wheels, y que vas al súper, y que te compran uno, y así. Estaban 10 pesos. A mí me tocaban 7.90. 7.90, como en los 95, por ahí. Sí, 7.90. Hace cuenta que de ahí empecé, ¿no? Cuando estaba morrito, con los carritos. Entonces, pues, creces, eh... Te reproduces. Entro... No, todavía no. Entro, entro a la secundaria, y ahí hago como una pequeña pausa, de que ya estás adolescente, y yo agarro el rollo. Sí, ya piensas más en las morritas que en los carritos. Sí, mira, mira, morritas no tanto, más me enfoqué en las bicicletas. Entonces, dejé un poquito de lado los carritos, pero mi colección nunca, no, ahí se quedó. ¿En la bicicleta DMX, o...? Sí, de ramperas, tuve una Schwinn, y tuve una Mongoose, creo, no me acuerdo. La clásica Mongoose. Márcame, sí, sí. Me robaron una aquí a... No, a mí me robaron como tres. ¡Qué coraje! Estabas aquí a las... había unas rampas por aquí. Sí, aquí. Por el Lázaro Cárdenas, a un ladito del E. Ah, no, yo iba unos aquí bien cerquita. No, aquí había como un baldío, ¿no? Y había unas... Tenía una GT pirata, y rampé una, una como de dos... Un metro. Se quebró el cuadro, la calidad. No, o sea, tenías que traer cosas buenas para poder aventarte esas maniobras. Sí, se quebró el cuadro, bien feo, tuve. Entonces, mira, nos quedamos en la secundaria. Ajá, bicicletas. Sí, ahí tomé como una pausa, agarré las bicicletas, y mi colección se quedó como a un lado. En stand-by. Sí. Entonces, salí de la secundaria, para esto, una pausa, ya me gustaban los carros. Y en la secundaria me enseñé a manejar. Ok. Entonces, cuando salí de la secundaria, no entré a la prepa, me tomé un año. Ok. Un año libre. Un año sabático. Sí, ándale. Entonces, para eso, para eso, yo ya manejaba, mi papá ya me había enseñado a manejar. Y, y mi papá tenía un Ford como el que aparece aquí en la placa. Un Ford 86. Ok. Que este es el, el logo, a mejor. Es el logo del canal, sí. Ok. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Como veo que te gusta mucho el carro, ahorra y te lo vendo. Y, pues, no me dijo dos veces. Entonces, dejé las bicicletas, los carritos y todo lo que, para él lo dejé a un lado. Para el carro. Sí. Ya me compré el carro, y entré a la prepa. Y toda la prepa sin comprar carritos. Todo el carro, todo el carro, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro. Salí a la prepa, entré a la universidad. Ah, me tomé otro año. Pero, por ejemplo, cuando estabas ahí en la prepa, era sin comprar carritos, pero querías comprar. Quería comprar, pero no era como que ya no iba a los super, ya no, a los supermercados a buscar carritos. Ya no tenía el dinero para, o sea, o era gasolina del carro, porque era un ocho cilindro. Sí, sí. O era comprar un puño de Hot Wheels. Sí, porque en aquel tiempo, pues, también, la gota, hay que decirlo, la gota no era tan cara. No. Posiblemente, no, pero también. Me tocó un ocho peso de litro. Sí, me tomé otro. Ocho peso de litro, pero era un ocho cilindro, pues, igual. En aquel entonces, de echar cien pesos de gasolina, era mucho. Sí. Era mucho y no tenía. La típica. Eran doce litros. La típica, cien bolas y nos vamos aquí, ¿no? Ah, andale. No, ahorita le echas cien bolas, no iban ni ahí. Ni a la salida. Bueno, ni prende el carro. Dejo esos cilindros, no. Entonces, ¿qué? Ya se me olvidó. Dejaste. Ah, bueno, estaba en la prepa y no compraba. Y me acuerdo que cuando volví a comprar así de grande, fue cuando inauguraron el Walmart Morelos. Me tocó ir a la inauguración. Oh, hace rato. Porque más o menos para allá, más no tan allá vivo. Pero vieron para qué era eso, no. Y fui a la inauguración y devolaba los carritos y me compré como tres. Los más. ¿Y a qué precio tenían? Como 10, no, como unos 12, 13 pesos. Bueno, no estaban tan caros. Entonces, eso fue como en el 2010. Y luego seguí, 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 salí de la prepa, lo que tú quieras, hice otro trabajo, lo que tú quieras. De repente, llegó como el 2016. Y de esas veces que estaba aburrido, empecé a buscar en Facebook, en Marketplace, no sé qué estaba buscando. Y ahí me apareció un carrito Hot Wheels en venta. Barato. No me acuerdo, pero lo estaban vendiendo, el caso que dije, ese carrito yo lo tengo. Y me fui al perfil del que lo vendía y vi que tenía varios en venta. Y dije, ¿a poco se venden los Hot Wheels? Dijiste. Y dije yo, voy a ver los que tengo. Gasolina para la comida. Voy a ver los que, no, deja tú, voy a ver los que tengo. Dije, a ver, ¿cuáles me faltan? Pero yo no con la intención de vender, sino de comprarlos. Coleccionar. Ya con la idea de coleccionar. Entonces, cuando vi que el vato tenía los mismos que yo, y de hecho yo tenía muchos más viejitos, dije, ¿sabes qué? Mejor si se venden, yo voy a ir a comprar al supermercado. Ajá. Y los empiezo a vender. Ok. Y de ahí hice eso, fui al Soriana, Soriana Morelos, Soriana Machoco. Y ahí me compré un puño. Ok. Con los que, los primeros Hot Wheels que vendí son unos que salieron del kit, del auto fantástico. Ok. Agarré como cinco, seis los que había. Y estaban en ese entonces. En ese entonces estaba esa colección. Más o menos, ¿qué año es? 2016. Finales del 2016. Fue una reedición, ¿no? Porque anteriormente ya había salido ese casting. Ok. El casting se le llama al tipo de carrito de colección. Ok. Entonces con eso empecé a vender y luego me di cuenta, descubrí que había un grupo de coleccionistas aquí en Hermosillo. Dato curioso. Ajá. Y mandé solicitud y volaba, me aceptaron. Es todo mundo ese pedo de los coleccionistas, ¿no? Sí, sí, la verdad. Y debe ser también un hábito, ¿no? El andar viendo ofertas, andar buscando. Sí. En tu caso, carritos. Sí, sí. En los tianguis nunca te has dado la boca. Sí, en los tianguis sí, pero ya ahorita los tiangueros ya como que lo ven más de negocio y te quieren vender. Está muy caro, ¿no? Sí, muy caro. Más caro que nuevo. Es que de repente se hizo, se hizo mucho boom. Con los vintage. Con lo vintage. Sí, con lo vintage. Entonces, todos los precios de todos los juguetes viejos se elevaron más chingos. Y aunque estén en pésimas condiciones, te lo quieren vender como, te quieren vender la historia. Hasta más caro. Sí, pues. Es que este lo usó, este, Javier Gándaro, no sé, cuando era de Gaila. La culpa la tiene el precio de la historia. De que está chueca en la llanta y de todas formas te lo quieren dar bien caro. O no rueda el carrito, pero hay de año fulano. Es que es un tope que ya no existe ahí. Y, por ejemplo, tú, de la edición esta del 2016, empezaste a comprar los carritos y ya no los sacabas de la caja. ¿Antes de eso tampoco lo hacías o sí? Cuando estábamos. Tiene repisita, ¿no? Mira, cuando estaba morro, cuando estaba morrito, los abría para jugar. Ajá. Cuando pasé adolescente, los abría del empaque. Pero los abría de una manera que quedara, ya ves que están como una burbuja transparente. Los abría de abajo con una navaja, en caso que se podía cerrar otra vez. Entonces, acaba el carrito, que loco, todos los coleccionistas hacen esto, lo huelen. Olía el carrito, lo rodaba. Ya está. Ya está. O sea, desde chiquito ya traías esto. Los coleccionistas fue así que los aficionados, no sé. Pero tú no sabías, ¿no? O sea, no, yo lo hacía, pero ya después que conocí a los demás, ya que conocí a los demás, vi que todos hacían eso. O sea, como que lo hueles, lo muevo así. Yo lo rodabas. Nunca me he probado. Bueno, yo lo rodaba así, así camina bien. Y luego lo metía en el empaque y lo guardaba. Y los que no rodaban bien, porque a veces salían defectuosos, los volví a comprar. O sea, yo quería... Una ley muy importante en coleccionistas es que dice, si rueda, sí sirve. Si no rueda, no sirve. Tiene que tener funcionalidad el carrito. Pues no nomás... Yo me acuerdo que sí. No nomás verse bonito. Sí hacía ese tipo de palpaje en los carritos de que... Pues yo nomás sí que caminara. Ajá, que rodara, pero había unos, güey, que rodaban como roñosón, así. Y hay otros que sí rodaban parejito. Es más, sí, hasta le dabas vuelo y se iba para un lado. Eso es lo que yo buscaba, pues que rodaran bien. Pero olerlo, no sé si. No, olerlo no. Es como la sensación de tener algo nuevo. No vuelan ni los calzones, no. Ay, Toshino. No, pues ahí ya queda aquí. Pero no, o sea, es un dato curioso. Sí, sí, no sé. Muchos que me vean ahí van a decir, sí, cierto. Ahí que comente la raza. No es que dudemos, no, pero... Vamos a seguir entonces ahorita con este rollo de las colecciones, porque me surgen preguntas. Por ejemplo, ya tienes, empezaste tú a abrirlos de esa manera, para ver nada más cómo rodaban, y después, ¿cuándo surge tu primera venta, o surge tu primera oferta para comprar un carrito? En el 2016, a finales del 2016. De esa colección. Sí, los que te digo que compré los kit, y luego salió uno de Halo, que se hizo muy famoso, uno verdecito, como tipo Jeep. Y uno de Rápido y Furioso, el Charger, que se llama el Diablo, o algo así. Que trae como modificado para andar en el cerro. Esos tres modelos, yo los compré. Ah, pero voy a hacer una pausa. Cuando vi que se vendían en Facebook, empecé a buscar videos de Hot Wheels, y vi un vato de allá del sur, que te enseñaba las cajas de Hot Wheels, él las abría como vienen de la fábrica. Y te enseñaba qué carritos venían en esa colección, y te decía, ah, este va a ser muy peleado, este casi no va a venir, o este, o sea, te iba como explicando, pero... Y ibas agarrando todos los tips, todo eso. Entonces, cuando yo vi eso, dije, oye, yo creo que fui al Soriana, y creo que los vi, no estoy seguro, y me atendí, y sí estaban. Entonces, agarré los que pude, los agarré, y los vendí. O sea, esta madre fue como, como los vatos... Una oportunidad, ¿no? Hay unos grupos de apuestas, y así por WhatsApp, o por... Por redes. Por redes, en los que hay, por ejemplo, hay un vato que les dice, apuéstenle a los, no sé, a los Doyers. Ah, sí, ándale. Entonces, sería algo parecido. Sí, algo así. Que te dan como los tips de... Sí. Que pueda... Que carrito va a ser el que... Andan. Que va... Y sí, pues, y haz de cuenta que los compré de un día para otro, ya los vendí. O sea, los compraste, los publicaste en el grupo. En el grupo donde había entrado de coleccionista. Y fue... Y sí, luego vendí esos, y como al día o a los otros dos días, porque pues trabajaban, o sea, no es como que agarré el dinero y me fui a Soriana, ¿no? Sí. Pasó como un día. En tiempitos. Sí, y volví, y luego, no sé si eran los mismos o eran otros, pero los compré, y luego los volví a vender, y así me fui yendo. Y los vendían más caros, la neta. Sí, pues solamente, sí. Por ejemplo, un carro de estos, ahorita, creo que cuesta... ¿Cuánto cuesta ahorita un carro? En el Super, no. Un Hot Wheels anda como en 32 a 35 pesos. En el 2016 estaban como en 20 pesos. Menos de 20, yo los compré como en 16. ¿Y se vendían? Y yo los daba en 30, máximo 35. Cuando era un carrito como más especial. Los sacabas casi el doble. Sí, no. Que no, tampoco no es tan caro, pero... Si ya llevas, si ya vendes unos días. Sí, pues... Como lo he dicho siempre, pues todo en volumen, aunque sea uno o dos pesos de ganancia, ya se va haciendo... Sí, ya se hace ganancia. Si no, pregúntale a los abarroteros, ¿no? Sí, pues... De hecho, los abarroteros en las sodas creo que no ganan, ¿no? Creo que ganan unos centavitos. Sí, pero ni nada, porque tienes que pagar la luz y todo eso. Pero eso es como el gancho, pero entonces... Pero en la leche es el nido, ¿no? Sí, es que el gancho es de que vayas tú a la tienda por una soda y termines comprando... Las abritas. Las abritas, la leche. La leche, sí, así. Los cincuenta años. Ahí es donde más se gana el peso de chamón. Sí, pues, le echas agua. Y pura agua. Como en las escuelas, pues, no, ya hablamos de eso. Oye, y por ejemplo, pues ya estás en el mundo de los coleccionistas y no te ha tocado a ti comprar de que te lo venden bien caro. De reventa, sí. ¿Y cuál es la pieza más cara que has comprado? ¿No la traes ahí ahorita? Es que no me acuerdo ya ni cuál es el che. Sí, no sé ni qué trajo de mí. Sí, pero más cara de momento, así de número, no me acuerdo, la verdad. Pero, ¿qué te gusta? Tres, cuatro veces su valor. Ok. Pero es que no todos los carritos valen treinta y cinco, pues. Hay Hot Wheels que originalmente te pueden valer hasta doscientos pesos. Pero son más grandes, ¿no? O no necesariamente más grandes. Es con la edición. Sí, no, que sí, la colección. O trae más detalles. Y luego se trae más detalles. Y luego que hay una cosa que los diferencia muy fácil, que hay unos que traen llantos como de dama. Ok. Y los normalitos son de plástico. De hecho, yo sí, hubo una persona en TikTok que hace doramas. Ah, diorama. Esa, perdón. Ciudades chiquitas y cositas talladas. Lloramas, entonces no sabía cómo se pronunciaba. Sí. Pero el tipo enseña también y cambia las llantas de los ochocientos. Ah, sí, a eso le llaman custom. Y mi nieto. Ajá, la neta, hace curado. Pues mira, bueno. Bueno, a mí me llama la atención leerlo. La plática nos va a ir llevando a eso, pero yo tengo para mis videos, para mi contenido, yo no hago los custom. Yo tengo una persona que me los hace. Me los personaliza como al que voy a entrevistar. Sí, es que, por ejemplo, tú no has visto su contenido, pero yo me detuve un poquito de llevar su contenido. Y vamos a hablar un poquito de lo que hace. Entrevista a personas que tienen carros chilos, modificados y así. Y les hace. Y les hace una réplica. Casi exacta. Casi exacta. De su carro. De su carro. Y está chingoso. Sí, entonces, pero yo repito, ¿no? Yo no lo hago eso, entonces. Sí, lo mandas a hacer, pero te digo, es contenido similar. Pero este tipo me da risa también como abre los paquetes de los carros. Lo abre de una forma donde no lastima. No, no lastima. Como que lo jala, no sé cómo. No, hace cuenta que por atrás como que le ponen acetona, esa de las uñas. Sí, moda. Lo bañan así con una brochita y luego ya solo se despega. Y cuando lo quieres pegar, ya nomás lo pones, que le pones con la boca top y sí. No lastima la cajita. Yo recuerdo mucho. O no te dijeras. Cuando ya estaba más grandito de que, no sé, 10, 11, 12. Que ya pensaba más las cosas. Que quería abrir uno y no quería lastimar la caja. Pero no, de todas maneras, siempre te llevabas un pedacito de cartón y ya valía mal. Los del Soiana, me caen gordos, me le ponen una cinta. Ah, sí, güey. Lo quieres quitar y se rompe todo el cartón. Se rompe todo. Y creo que no nomás los carritos, a dos, tres cosas. Sí, a dos, tres cosas. A los de Sobrantes también hacen cosas. Chinguen. Los rateros, por lo que hacen. Con cadernos de sobrantes. Un sobrante pesonchín. A mí me tocó en el Soiana que los carritos estaban bajo llave así como en una ventrina de cristal. Sí, en alguna vez. Quiero uno, era un pedo. Oye, y... Se mola que abría ahí. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho de los carritos. Que había tres marcas que a mí me gustaban. Que eran los Hot Wheels, los Matchbox y los Maestro. Los Maestro. ¿Todavía hay Maestro? Sí, mon. Los Maestro sacan muy buenos castings. De hecho, hoy traigo unos. Pero lo que no nos gusta mucho a los coleccionistas es que son de plástico. La calidad. Y a muchos no les ponen interiores. Sí. Los ponen polarizados para que no se vean. Se van a... Sí, y... Para ahorrarse como... Me acuerdo que había... Lo que me gustaba de los Maestro, güey, que era el modelo original, güey. No eran... No había... Por ejemplo, el Hot Wheels. El Hot Wheels es... Había muchos carros que sí es el original. Y había muchos, muchos modificados. De fantasía. Ajá. Y por ejemplo, los Matchbox eran como carros como de trabajo. Como... De servicio. Ajá. Sí. Y los Maestro, lo que me gustaba era que era el carro de agencia, güey. Y no le ponía ni calcomanía. Ajá. No le ponía el color liso. Entonces yo, por ejemplo, cuando quería... Yo cuando jugaba, hacía mucho esto. Yo asimilaba o una película, güey. Sí. O una novela. Me acuerdo que hubo una novela que se llamaba Mil por Hora, güey. En el que salió un Mustang. Y un BMW... Era un Mustang Matchbox y un... Y un... ¿Matchbox es? No. Pues es que no sé qué película sea. No sé qué novela. No, es una novela. Pero es un Mustang... Ah, Mustang Match One. ¿Quién salió? Match One. Match One. Mustang Match One. Y era un BMW Z4. Ah, los chiquitos. Sí, los chiquitos. Y entonces, pues no había... En los Hot Wheels ni en los Matchbox no había un Z4 que fuera... Similar. Que fuera similar. El Match One sí. Sí conseguí uno. Pero el BMW y los Maisto fue la primera vez que encontré. Que lo viste. Que dije, mira, aquí están los que se parecen más a los originales. Entonces ahí fue mi... Como entrar al Maisto, pues. Que no había tantos, ¿no? No en todas las tiendas los vendían. Ya ahorita donde quiera no se encuentra. Pero sí tiene una muy mala calidad. Ajá. Sí, sí. De voladas se sentía. Por ejemplo... Las llantas se chingan de voladas. ¿Cuánto cuesta hacer un carrito? O sea... Incluso. O sea, mandar a hacer uno. No, o sea... Por ejemplo, no sé si sepas. A lo mejor no sabemos. O mandar a hacer un... O sea, hacer un Hot Wheels. ¿Cuánto le cuesta? Ah, no. Eso sí no sabría decirte, ¿no? Porque son empresas millonarias. O sea, muy grandes. Pues no sabría decirte... Les hace salir muy barato, la verdad. Porque ellos... Ellos, pues, trabajan a grandes escalas. Sí, claro. Alguna vez el Juca... Estuvo en... Estuvo en... En la fábrica de Hot Wheels. Y creo que... Creo que dijo. No sé dónde. No sé si en Estados Unidos. Ok. Según yo lo que tengo entendido. No sé, a ver. A lo mejor me corrigen. Que las fábricas están en Malasia. Sí. Porque allá es muy barata la mano de obra. Pero estuve en una fábrica. No sé en cuál, güey. Porque creo que no era... Pero ahí dieron el precio unitario del producto. Ajá. Decían lo que costaba. Los materiales que usaban. Pero creo que recuerdo que la que fue él... No era de los carritos... Los chiquitos. Era más grande. Era de los más grandes. Unos más granditos. Como los más de colección. Como el de él. Pues ya es que es leyenda Hot Wheels. Ah, sí. Yo creo que él hizo un carro. Una combi recortada. Y Hot Wheels le hizo su carro. Sí. O sea, en edición de E. No sé cómo estuvo el rojo. Sí, hay una... Creo que hay una colección. No sé. Ahí me podrán corregir. Hay una colección o una serie de carros Hot Wheels. Que se les llama leyendas Hot Wheels. Ah, Legends. Los Legends. Ajá. Y, por ejemplo, el del Cuca. La combi esa. Sí. Entró a los Legends. Sí. Entonces, pues ya como... Entró a esa madre. Pues él fue a la... Lo llevaron a la fábrica. Mira, eso de los Legends. Ahí en Estados Unidos se usa que te citan afuera de un Walmart. Ah, dónde le... Con varios carros modificados. O lo que tú quieras. Y la gente es por medio de votaciones. Sí, votan. Sí, da cuenta que... Y el carro más ganado Hot Wheels lo saca. Sí, hay como... No sé, llevan diez prototipos. Un burso. Sí. Llevan diez prototipos. Acá supercarros y la madre. Modificados. Y que no existan. O los hayan hecho ya, ¿no? Sí, sí. Y el Custom, por ejemplo. Ah, bueno. Y, perdón. Y, pues ya, como dice él, votan. Y, pues, te haces leyenda Hot Wheels. Sí. Imagínate qué más hizo. Sí. Que tu carro lo saquen de Hot Wheels. O sea, una marca mundial. Sí. O sea, mundialmente reconocida. Y me imagino que no sacan una edición nomás, ¿no? O sea, no, no. Miles de carritos. Al ratito hasta de otros colores lo sacan. Qué machín. Sí, ese güey, por ejemplo, cuando sacó su... 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 Su carro. O sea, salió la edición de venta y se agotó. Pero en calor, en calor. Y ahorita le costó un billete eso. Es más. Esa edición. Y el Custom, ¿cuánto cuesta alrededor, no? No estimado. Los que tú mandas a hacer. Depende mucho del carrito del modelo. Porque, o sea, por ejemplo. Hay carritos que supongamos, te voy a poner ejemplos, Hot Wheels. Hace poquito yo en mis videos entrevisté a un amigo que tiene un Malibu 80. Hot Wheels nunca lo ha sacado. Yo ese carrito lo encontré en otra marca que se llama Johnny Lightning. Ok. Pero ese carrito como casi no salió, entre el mundo de los coleccionistas se cotiza mucho. Ok. Esa pieza no te baja de 500, te puede valer hasta mil pesos. Un carrito así chiquito. Sí. Entonces, es comprarlo. Mandarlo a hacer. Pagar envío. O sea, depende mucho. Lo hace fuera esto. Sí. Todo el mundo lo hace fuera. A mí me lo hacen en Monterrey. Y tengo un amigo que aquí en Hermosillo también, de repente me los hace, me ayuda, pero no siempre. ¿Futuras leyendas Hot Wheels? Malibu 80. Malibu 80 para que lo saquen más seguido. Hay muchos modelos que no sacan, que el momento que lo llegaran a sacar iban a ser un boom, como dicen, sí. Aplíquense. Sobre todo los jonditas y todo eso. Hoy es cierto. Ayer que estábamos ahí en Catedral, llegaron unos morritos buscando jonditas y casi no hay. Casi no hay. Creo que salió, me tocó ver a mí, andar en la tienda y ver la colección de Rapper y Furioso. Ah. Y estaban los jonditas, los negros. Los civics. Ah, no, los civics. Los civics negros. Los de la primera en la película, los que se meten abajo, los trailers y así. Eso. Pero casi cierto, casi no he visto yo ediciones. No, es que no. Y los de Rapper y Furioso vuelan, ¿no? Ahí traigo unos ahorita, ahorita van a ver los de Rapper y Furioso. Bueno, vamos a pasarnos antes de entrar a las colecciones. Ajá, a tu contenido. ¿Cómo decides o cómo te da a ti la cosquillita por empezar a hacer videos? Mira, yo los videos, yo estaba como, te repito, ¿no? Desde hace mucho que yo veo contenido. ¿Te pueden decir nombres de YouTube? Sí, claro. Yo, el primer YouTuber que empecé a ver era el comentado Gusgri. Gusgri. Nosotros somos fans. Ah, pues yo también. Gusgri, ¿no? Entonces, no viene, te baja los tramos. De este... Con las bromas. Sí, empecé a ver a él las bromas. Y de ahí me empezó a surgir... Bueno, uno de los videos viene desde antes, porque mi papá cuando estábamos chiquitos, él para todos nos grababa. Antes con los VHS, con las cámaras esas grandotas, así. Qué buenos tragos. Me acuerdo que él se ponía un cinto y se ponía una pilota así grandota, se la colgaba en el cinto para la cámara grande y nos grababa. Entonces, pero de morrito, o sea, nos daba como vergüenza y todo. Sí, sí, sí. Entonces, yo en el 2006, me compré cuando se empezaron a usar las cámaras esas digitales. Las cámaras chiquitas. Porque a mí me llamaba mucho la atención, ya sea la fotografía o... Sí, les quedan con el tamaño del tarrito así, ¿no? Y que se les decía así. Bueno, no, la mía ya era normalita. Una HP tuve yo, una cuadradita que traía la pantallita aquí y ya nomás andas así. Que eran como para fotos, pero también tamaño. Sí, traían para video. Entonces, la compré y todo y no sé qué pasó, que el caso me la robaron, no sé cómo estuvo el rollo para no hacerla tan larga. No pasas aquí. Sí, no. Bueno, el caso que me la robaron y todo, entonces, al tiempo, eso fue en el 2006, pasaron los años y empecé a ver contenido del Goosey. Entonces, de ahí me empezó la espinita, pero yo no sabía qué grabar. Decía, ¿qué voy a grabar? Para empezar, no soy chistoso, porque el Goosey ya es que sacas un culón. Ojo, y hacer bromas aquí. Ojo, en el 2006 iba iniciando YouTube. Ah, de hecho, el Goosey dice que él empezó en el 2006 y cuando yo lo empecé a ver qué dijo eso, dije, yo me acordé a la vez, en ese año yo compré la cámara. En el 2006, tenía dos años, YouTube inició en el 2004. Entonces, yo decía, ¿qué puedo hacer de contenido? No soy ni chistoso, no soy interesante, no nada, ¿sí me entiendes? Esa es la propia barrera que tú te ponías. Bueno, es que no encontraba como el algo, algo que decir, esto me gusta y esto así, así, así. Entonces, no sabía qué grabar y ya pasaron los años y en el dos, pues, como te dije, ¿no? En el dos mil dieciséis que empecé con la venta de carritos, pasaron los años, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Cuando yo estaba vendiendo carritos, yo voy y vendo carritos a los autoshows también, en los autoshows. Entonces, cuando estaba ahí en los eventos, llegaba mucha gente y me decía, oye, yo tengo un Cheyenne 90 color rojo, ¿no lo traes? Ah, traigo uno color amarillo, no, yo lo quiero rojo. No, pues, no, no, el Hot Wheels no lo sacó en ese color. Y dos, tres se iban o muchos decían, ¿y no lo puedes conseguir? ¿O no lo puedes hacer? Y yo, no, pues, no sé, y conseguirlo, pues, me va a costar un dineral y luego la gente no va a querer pagar. Entonces, desde ahí, un día, no sé, de repente me quedé, pues, ¿y si yo lo mando a hacer? Dije, yo conozco a la gente que los hace, yo puedo conseguir el carrito, pero, dije yo, supongamos un ejemplo, o sea, a mí me cuesta trescientos el carrito mandarlo a hacer. No creo que el dueño quiera pagar, ¿qué? Quinientos, para yo ganarme doscientos. Sí, pero es que lo que, lo que luego pasa con las personas que saben, por ejemplo, a lo mejor tú no lo pagarías. Ah, pero alguien aficionado, sí. Ah, pero alguien aficionado, sí. Aparte, si es la réplica de su carro, wow. Sí, 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 pero no sé por qué, ah, bueno, es que como andaba vendiendo carritos y muchas veces le decíamos, cincuenta pesos el carrito, ah, qué caro que en el super valen veinte. Entonces, después de escuchar eso, ¿tú crees que van a querer pagar quinientos pesos por un carrito? Sí, 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 sí. Sí, o sea, se entiende, pero también, oye, estás aquí, lo que te va a costar gasolina, la verdad, chingazo. Entonces, de ahí, de repente, un día se me surgió la idea de decir, bueno, si quiero hacer videos, y si yo le puedo conseguir los carros a la gente, me voy a lanzar, dije, voy a entrevistarlos, y les voy a decir que como de regalo, les regalo una réplica de su carro. Chinga, hay que arreglar un carro. Y empecé, y empecé con un amigo, un amigo mío, que le dicen chino, andaba yo como en una reunión, era un Altima Coupé dos puertas, ya es que hubo un tiempo que esos casi no había, ahorita ya hay muchos. ¿De qué año? Como dos mil, dos mil ocho es, dos mil diez. Ok. O sea, hubo un tiempo que no había de eso, y tú lo veías, decías, un Altima Deportivo dos puertas, le da un parecido al Z, o sea, no tan igual, pero tiene como. Sí, pero sí se veía bravo. Sí se veía diferente. Atractivo. Ajá. Entonces andaba yo en una reunión de esas de Hot Wheels, y agarré un carrito, y me acordé a este vato, y le mandé una foto, oye, ¿qué onda chino? Jala, pon video, y te hago una, jala, pon video de tu carro, y aquí tengo una réplica, y se lo enseñé, y era un Infinity Q35, algo así, pero son el mismo, pues, cambian cositas como los focos, cositas así. Detallitos. Y ya me dijo que sí, el morro, y ahí, empecé con los videos. ¿Cuántos videos llevas ahorita? Como, bueno, videos así de entrevistas, llevo como veinticinco, veinticuatro. Buenas. Y me, y me, y me, sí, y me empecé a enfocar mucho en los videos cortos, en short, se llaman en Facebook. En YouTube. Digo, en YouTube, perdón, en Facebook, son reels. Son reels. Entonces, esos videos cortos hago como, por ejemplo, en mi carro, yo trabajo en la calle, siempre traigo carritos así, y donde veo uno real, le tomo un video, digo, miren amigos, el carrito que me encontré hoy. Exacto. Le voy a enseñar el juguete y le voy a enseñar el verdadero. Ay, qué malo. Y eso, eras como más, 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 sí. Chingón. Ya, porque ya van y ven el contenido, o sea, corto, y luego ya ven los videos largos. Y ahorita YouTube está pidiendo muchas vistas en, en short, en short, sí. Sí, como diez millones para, bueno. No, diez mil, diez mil. O diez mil, yo dije, no mames. Ah, no, sí, diez mil. Diez mil, diez mil, diez mil, diez mil vistas en reels para poder monetizar. Para poder monetizar, sí, es cierto. Digo, en shorts. En shorts. Sí, pues, perdóname, YouTube, en shorts. Oye, y en Facebook es, este, ¿cómo se llaman? Reels. Sí, 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 sí. No sé por qué le cambian el nombre, no se supone que es que sí, pues, lo mismo. Pero la plataforma te da un nombre para que se lo digan. Es que llegó TikTok. Y sí, sí. Y todos querían hacer los videos, pues, ¿no? Los videos. Es que Facebook e Instagram son, son lo mismo. Y por eso se llaman Reels en las dos partes. Ajá. Pero, pues, TikTok también dijo, ay, yo no me quiero quedar atrás. Y vamos a darle los shorts. YouTube. 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 Sí. Y TikTok adoptó las historias. Entonces, empiezas con el contenido de carros por eso. Tú no, tú, a ti no te gustaban realmente, o bueno, no eres tan apasionado de los carros grandes. Eras más de los chiquitos. Todos los motores. Ajá. A las carreras y todo ese pedo. O a los, hacer como, modificar carros. Sí, 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 me encantan. De hecho, me la llevo en los eventos de carros, me gusta andar. Ok. Mira, de hecho, uno de los plus en mis videos es que yo manejo el carro al final. Ajá, sí, sí. O sea, a mí, he manejado carros que nunca me imaginé. Vi dos videos, para ser honesto, vi el del carrito, el naranja, el Datsun, 510. Ah, sí. 510. Sí, 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 510. Y el de la camionetita gris, la Chevy. Ah, una Chevy Pan, el del 57, güey. Sí, y sí vi que al último los manejaste. Entonces, sí me gusta todo lo de los carros reales, güey, pero en mis videos quise hacer como original. Ok. Y quise, quise hacer una combinación entre los Hot Wheels y entre los carros reales. Es que es por qué, porque mira, contenido de carros, contenido de carros reales. Hay muchos, muchos. Sí, sí, hay muchos. Mucha combinación. Entonces, otro del montón que, güey. O sea, no es que me crea, no sé. Sí, no, no. No, pero hasta él busca un contenido que no hay casi, pues. Aunque sea especial. Si no lo concedimos, es que el contenido que vas a hacer es algo que tiene que gustarte a ti primero. Sí, sí, claro. Para dárselo a la gente. Y si es único, mejor. Y luego otra cosa, mira, se siente bien bonito que le da gusto a la persona darle la réplica de su carro. Sí, güey. Yo vi ese detalle. Se ponen como niños, así que, a la madre que sabe. Yo vi ese detalle y ahorita le estaba contando a ella. Y a ellos no se lo esperan, ¿no? Supongo. Bueno, sí les digo. ¿Sí les dices? Porque. Pero ya que lo ven, ya es otro pedo. No, pues sí, sí, porque al principio, este, yo como para convencerlos. No. De que, ay, te voy a hacer la réplica de tu carro. Porque vi. Es el salón, pues. Vi los videos y vi que le entregas el carrito y dije, oh, qué curado. Y luego vi el otro y también le entregas el carrito y dije, qué macizo. Y ahorita le estaba contando a ella, ¿verdad qué cura este vato? Le entrega una réplica. A su carro. De su carro a los. Sí, bien bonito. Y para las entrevistas no batallan mucho. Sí. No dice que lo usa de jalone eso, pues, ¿no? O sea, pero. Batallo, batallo en la cuestión de que les da vergüenza a la cámara. Que lo entiendo. Sí. Batallo con la cuestión. A otros también nos da vergüenza. No, pues sí, yo también, también me da. Él me graba, el famosísimo Frankie. Y también compa Frankie. Salud para el Frankie. Y de este, ¿cuántas veces me equivoco cuando voy a empezar? O todo el día ando bien, todo el día ando bien y me dice, ¿cómo anda? No, qué bien. Y llegando al video me empiezo a trabar, la mente se me empieza a bloquear. Ya viste cómo me pasó a mí. Sí, pues es normal, sí, sí. Entonces, de este, es normal eso que te pongas nervioso y eso. ¿No de las entrevistas? Ah, batallo con cuestiones de que animarlos. Ajá. Batallo con los tiempos. Yo, eh, hace cuenta cuando me dicen que sí, yo les digo, mándame fotos de tu carro de todos los ángulos. Para mandar a hacer la réplica lo más parecido que se pueda. Ok. Ya cuando me llega la réplica, porque ellos me dicen, ¿y cuándo sería? Dame fecha y dame hora. No, pues ya que tenga la réplica, nos ponemos de acuerdo. Entonces, ya cuando tengo el carrito, me ha tocado que a veces, como que medio se desaniman. O, o por ejemplo, en cuestiones de tiempo. No puedo ser desanimado. Este, por lo regular, grabo los domingos. ¿Y tú qué hago con el carro? ¿Qué pedo? Por lo regular, grabo los domingos. Entonces, muchos de que, oye, salí fuera. Oye, del trabajo que voy a ir horas extras, o que esto, o que aquello. Entonces, eso se va retrasando. Sí, que se fue a una clínica. ¿Y cuánto te, cuánto tarda, cuánto puede llegarte el custom? Pues mira, depende, depende mucho, todo depende qué tanto me tarda en conseguir la pieza. Ok. También, qué tanto se tarde la persona que me las hace. Por eso te va a ir, o sea, varía. Un mes, un mes. Porque trato de traerme tres de jalón, para aprovechar el envío. Ok, ok. De que le mando a hacer tres, hazme los tres, ya que estén listos, te pago las piezas del envío y que se vengan juntos. Juntos. Porque pago un envío, no es que el correo de México, porque es que tarda y los se maltratan. Y pago un envío, bien, pues ya sea estafeta o... Sí. No me acuerdo cuál es, ya tengo uno ahí. Sí, sí, sí. Que es el que maneja el que me las hace. No me acuerdo, pero... Sí, sí, sí. Tiene pactado. Entonces, más o menos se tarda como un mes. Haz de cuenta que cada mes yo agarro tres réplicas y tengo para grabar tres, tres videos. Pero, como te digo, de ahí se deriva el tiempo de la persona. De la persona, cuándo. Sí, que el clima. Regularmente el domingo. Sí, regularmente. Sí, en aire libre, por lo regular en domingo. Entonces, tú consigues... Es que sí es implicado. Pues dices... Mucha gente dice que es fácil lo de los videos, pero no es fácil. No es nada fácil. Están viendo y no ven. Entonces, consigues o le ponen la mira a quién vas a entrevistar, que me imagino que ahorita que dices que te la llevas en los car show y eso. Ahí me la llevo bien. Ahí es donde los... Ahí también puedes ver. Digo, porque mira, trato de no grabar cualquier carro. Sí, sí, pues... Aparte, trato de que la gente pueda grabar. Sea apasionado del carro. Ok. Para que tenga una plática amena de que... Ah, que la plática sea fluida. Que le gusta, le dé metí. Sí, porque imagínate, grabo a un morrillo que va agarrando su carro. Sí. Que tiene un año con él, que no sabe ni qué motor trae. No sabe ni qué rodado es. Sí. No sabe nada del carro. Lo ideal es que tenga una historia con el carro. Ándale, una historia de trasfondo. El carro que yo tenía ya lo vendí en el historia. Entonces, pues sí, soy un poco selectivo en eso. Entonces, eliges el carro, dices, voy a entrevistar a este vato, por ejemplo, el del Datsun. Eh, tú te vas, le pones el ojo y te pones a buscar primero la pieza y después le hablas a la persona. O primero haces el trato. Yo para grabar un carro, yo ya sé que está en Hot Wheels. No nomás en Hot Wheels. Yo ya sé que está en la escala. Ah, ok. Si alguien me dice, oye, está un vato ahí que quiere grabar un, supongamos, un Dodge Pickup 70. Y si yo sé que no hay o nunca en mi vida lo he visto. No, no hay, pues dile que no hay. Como si, ahorita, por ejemplo, el ejemplo del Malibú. Sí. Ah, el Malibú ese, mira, ese pues sí que es un vecino el amigo. Ok. Y desde que empezó a ver que yo vendía carritos, eh, te encargo un Malibú como el mío. Te lo encargo y te lo encargo y te lo encargo. Y no hay, pues no. No, y los únicos que yo veía como de mil pesos. No. No, me aventaba con él, porque era chiquito, pues. Te gastaste a mil quinientos. Entonces, fíjate, curiosamente las cosas del destino. Me tocó hacerle una réplica y él encantado hizo el video. No quería salir porque le daba vergüenza. Pero por como le conseguí el carrito. Ah, véngase. Sí, jaló. Sí. Es que ese es un problema, ¿no? También la gente no lo sabe. La pregunta que te he dado, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te ha dado en llegarte el custom? Es por esto, pues. Porque tú tienes que tener una planeación de las entrevistas. Sí. De hacer todo esto. A raíz de eso, de los tiempos, por eso empecé también a hacer videos cortos. Para que YouTube tenga movimiento. Sí, que tu canal tenga movimiento. Sí, porque, porque, pues, si tarda tanto, pues no puedes tener videos tan seguidos. Sí, pues, no. Y es más difícil, pues, estar ahí. Y tampoco, y tampoco no quiero que empezar a meter como videos de relleno. No. Quiero llevar una sola línea de lo mío, lo mío, lo mío. Y que bien nos dijo el Soy Montegrín. Hay que buscar. Que hay que darle a YouTube, le gusta que tu contenido sea del mismo, o sea. Del mismo. Del mismo tipo. No variarles, como dices, que hay raza que anda haciendo de todo, güey. Sí. Que no está mal, pero a lo personal no me gusta. A lo personal no te ubican, pues, por algo, no específico. Dice, ve este morro, ayer fue mecánico, ahora anda de soldador, y mañana va a andar de hermano. Mon Ramón, pues, que sea. Sí, pues, entonces. Vale más que si te conozcan, que te conozcan, te conozcan por algo. Y carros tuyos, carros tuyos no, no has hecho en réplica. Sí, ahí traigo uno, de hecho. Con el que trabajo, hasta la herramienta que usan en el trabajo, ahí la traen en carro. El carro. Ese me lo hizo un amigo de regalo de cumpleaños. Un amigo aquí, Hermosillo, se llama César. César Duarte, le mando un saludo. César Duarte. Oye, César, ahí te encargan uno para como un niño. El famoso, el famoso que se avienta en los murales, aquí en Hermosillo. Ah, órale. Tiene una página, hermano. Una ruina esa. Pues, en todos lados anda, tiene unos por el Morelo. En toda la ciudad tiene. Órale, chingo. Ahí luego hay que invitarlo. Ah, sí, tienes muy buena plática. Para que vengan los cuantos de cómo se inspiran. Hace poquito hizo unos en San Carlos. Que tú los ves y te queda la madre, que no tienes imaginación. Sí, güey, esa madre es. Y uno anda trepado en una de esas máquinas que tienen como unos resortes y te levantan. Imagínate, panda. Mira, él, yo vi unos videos que hizo cortos. Se subía a la máquina, hacía un pedacito. Se bajaba para verlo de lejos. Y uno se vuelve a subir. Y, o sea, así. Sí, pues es que es la misma cuando tú estás dibujando uno y ahí lo ves. Sí. Pero imagínate, esa es la grande. Entonces, sí estaría bien que lo invitaran. Estaría ching. ¿Cómo es? César Rodríguez. César Rodríguez. Ahorita ahí nos pasas sus redes. O igual, sí, te pasas sus contactos. Ahí lo buscamos, pero qué chingón que te haya hecho. Sí, entonces, haz de cuenta, yo encontré un carrito como el mío, un Picapito Nissan, como de los ochenta, y le dije, oye, píntamelo como el mío, porque yo ya sabía que él hacía custom. Órale. Y pasaron los meses y se me olvidó, y precisamente un día después de mi cumpleaños, que tuvimos una reunión de carritos, llegó. Y como yo me dedico a, tengo un negocio de lavadoras, hasta le puse una lavadora chiquita en el carrito. Ah, está chingón. Ahí lo traes, ahorita lo van a ver. Ahorita lo pongo. Y es uno de mis favoritos. Sí, ojo. Tu carro de trabajo. Sí. Y luego, o sea, el detalle más que nada. Y luego, aparte, andas a cenar todo el día. Andamos, o sea, chingón. Qué cráneo. Un lavador, chingón. Sí, ahorita lo van a ver. Y el carro en el que llegaron ahorita, ¿qué es? Es un... Es un gran príncipe de mi compa aquí, el... Está perro. Frankie. Hace poquito lo agarró y, fíjate, yo a él lo metí al mundo de los carros. También. Él se le dio conmigo, pues, en los autoshows y grabando y de ahí le entró la pasión. Ya la tenía, ¿no? Pero no tan arreglado. Ahora lo adoptaste. Pero en el momento en que te metes en ese mundo, güey, ya difícilmente te sale. ¿Y ya te hizo su réplica? Sí, pues, sí. Está en proceso. El video ya tiene, pero le da vergüenza salir, pues. Tú siéntate y sáltate ahí en la greña, hombre. Pero, güey. Ya ves, nosotros somos ridículos todos los días. Dice que le da vergüenza hacer ridículo. Yo le digo, vamos a hacer algo ahí. Hacer ridículo te va a acertar dinero. ¿Y cuál es como? ¿Cuál es como tu meta de entrevista, güey? Ahorita, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. ¿Qué carros te gustaría replicar? Está de chingón. ¿Qué? Un Zuru, ¿no? Ajá, que... Zuru se ha ido un poco de Coswills, ¿no? Ya salió un Coswills. Ya salió. Pero no con el nombre de Zuru. Se centra. Ahí me tocó verlo en los taxis, en los taxis de la Ciudad de México. Sí. El Zuru en forma de taxi de Ciudad de México. Ah, ya. Que era el taxi, el verdecito. Bueno, hay una... Salió una colección en Walmart hace rato. De una colección que se... Bueno, unos carritos que se llamaban Taximanía. ¿Salió el Bocho? El Zuru, el Bocho, un camion, una camioncito como combi. Eran algunos. Pero... Es el único Zuru que me ha tocado ver en carrito. Sí, pero estaban de muy mala calidad, así como de plástico. Pues sí, es que los de verdad tampoco tienen mucha calidad. Pero es un carro muy emblemático. Yo que en mi colección de carros yo quisiera un Zuru. O sea, un Zuru real. Nosotros subimos. Nosotros somos usuarios de Zuru. Yo duré ocho años. Yo quince años. Vi uno de tus capítulos que dice que subiste como a veinte gente. Para que veas que sí los veo. Sí, sí, sí. No, la neta sí. Si eran... Si eran... Dieciséis gente. No sé cómo, pero... ¿Tiendo dos cuartos al tuyo o no? Sí, hay muchas aventuras en los Zuru. Cuando yo estaba chiquito... No, si te contaron. Cuando yo estaba chiquito, el entrenador de fútbol de nosotros tenía un Zuru, güey. Él era... Él era ex policía. Y nos llevaba todo el equipo de fútbol, güey. En el sur. En el sur, güey. Yo tenía que siete, ocho años. Éramos puros morritos de ocho años. ¿Cuántos años es el equipo? Once los que juegan. Más unos cinco. Seis de banca, güey. Íbamos como unos cuatro, cinco atrás, güey. En la cajuela. Porque pues no cabíamos todos amontonados. Porque aparte del equipo, iba balones, las redes. O sea, todo el lado. O sea, literal iba todo el equipo, pues. Todo el equipo de jugadores y el equipo del fútbol en el surito. Y pero como estaba tu ex policía, güey. Nos paraba la patrulla. Y nos pasaba nada. ¿Qué pedo? ¿Dónde te pasa el lanza? ¿Por qué trae los morritos en la cajuela? Y daba, no mames, güey. Ya voy, cállate los hijos. Ya voy para allá, para el campo. Y nada más. Pero... Eran trayectos cortos, supongo. Pero con la cajuela, con la cajuela, güey. ¿Sí? Íbamos como cinco morritos de acá en la cajuela. No, eso es un riego. Imagínate, cae en un bache que no hay aquí. Pero de las aventuras del sur. Pero antes pasaban muchas cosas así. No había nada que así. Pues no había nada que te grabara para empezar. Bueno, sí, es cierto. Todo quedó en la memoria. Pero sí, los suros, como proyecto, tienen mucho, ¿no? Tienen mucho potencial. Y aquí, de hecho, aquí en Hermosillo hay grupos de suros. No sé cómo les llamen, sureros, o suritos, no sé. O sureros, sí, güey. Anda ahorita uno rojo. Creo que rojo con negro. Aquí en Hermosillo. Está bien, bien, bien perro. Yo creo que he visto uno guinda. ¿Quiinda será? Yo creo que ya... El que yo tenía era guinda. El salvo había unas tratos como arreglados. Ni tenía modificada. Nunca había visto unas tratos así como modificadas. En sus tiempos eran carros muy, muy bonitos. Salió una versión, salió una versión, creo que 2006, 2005, que era una Stratus 2 puertas. Sí, creo que ese era. Y... Es blanco con rines negros el que yo había que... Es perro, ya es bien poquitos. Es macizo. Bien poquitos Stratus 2 puertas. De hecho, mi cámara tiene una Stratus ese carro. Sí, de hecho, todo Chrysler tiene mala fama. Mala fama, pero... Pues como dicen, o sea, el carro no es tanto, sino la persona. Sí, sí. La pata. Sí, sí, qué tan coche de una persona. Y los servicios y... O sea, son carros más que nada delicados, ¿no? Que sean malos. No son cuerudos como otros que los puedes traer sin agua. Los pinches suros los traías sin nada, ¿no? Sin llantas, sin caminar. No había pedo. Igual los bochos. Sin gasolina y caminar. Igual los pinches bochos los soplabas al tanque. Pues ya ves que no usan ni gasolina, ni gasolina de agua. Ni agua. No usan agua. Yo en Missouri, güey, una vez me quedé... Varado. Me quedé tirado, güey. Estaba lloviendo. Me quedé tirado sin gasolina, güey. Por el Cárdenas. Cárdenas y Belice, más o menos. Un poquito más allá. Me lo traje pujando. Mira, mira. No, si te contara muy bien la de yo y de este vato. Ya ves que les dije que tenía un... Bueno, tengo todavía un forón 86. Y una vez que andábamos allá con unas muchachas. En la plena adolescencia. No sé si conocen la colonia de Los Ángeles. Sí, sí. Que estaba para allá, para el Progreso. Para el norte, para allá. De ahí nos quedamos sin gasolina. En la madrugada, como a las dos de la mañana. Una, no sé. Después de una quinceañera que salimos. Imagínate, dos morritos de 16 años, güey, little. Y bajaron a pujando. A pujando el forón. Yo iba por el otro esportillo. Esos sí pesan porque son despiertos. No, esos sí son carros de verdad. Esos sí pesan. Sí. Lo único que nos sirvió es que estaba como de medio bajada. Es lo mismo que me pasó a mí. Pero también había partes de lomas que agarramos fuerza y te vamos. Y al otro día, ¿qué crees que pasó al otro día? Pues prendía. No, o sea, como en el pánico que nos entró, no sé. Pasamos por una gasolinera. Mamá. Sí, te lo juro. O sea, dimos vuelta por la piña. Y de cuenta que a unos cuantos metros estaba una gasolinera. Pues no la vieron de los mismos. No, estábamos bien paniqueados. Antes se usaba más lo de los xolos y eso, pues. Andaban como siete. Y más ahí en Los Ángeles. Luego ahí está mal. Teníamos que atravesar dos, tres colonias así feyona. Que agárrate y vámonos. Si vemos unos xolos. Si vemos xolos, le damos a viajar al carro. Nos metemos, nos encerramos y que se vaya solito el carro. Ahorita está vivo el forón ese. Sí, pero está como en proyecto. O sea, está parado. Ah, ok. Lo estás modificando. Bueno, no modificando, pero en estos días le voy a reparar el motor, sí. Ok. El año pasado le tuvo un desperfecto ahí que le entró agua al motor y lo paré mejor. Ya me acuerdo. ¿Qué trae un 302? 302 exactamente. Si sabes de forno, de motores. Hay más o menos. Hasta tú sí le entiendes, man. Sí, 302. Entonces ahora que ando en los autoshows y eso, pues ya me traigo esa inquietud de traerlo. Ya lo traje una vez arreglado ese forno de morro. Ya lo traje arreglado, pero cuando empecé mi negocio de las lavadoras lo metí. Lo metí a trabajar y prácticamente me lo acabé. Y vamos por la segunda restauración. Y ahora mejor porque ya es otra visión, otro presupuesto. O sea, antes fue ajustado todo. Ay, ahora ya. Ahora vamos a lograr. Yo a Misuro le reparé una vez el motor. Yo. Le cambié una vez el motor y le reparé otra vez ese motor que le había cambiado. Fui a un yunque, le compramos un motor como en 6 mil pesos. Y el mismo ato del yunque, cámbiaselo. Y pimpimpin cochinero. Yo, fíjate, ese carro, ese pick-up que te digo, mi papá le arregló el motor en el 96. Y el año pasado, en el 2021, bueno, hace dos años, en el 2021, le entró agua al motor. O sea, que duró, ¿qué? Veintitantos años trabajando el motor a diario. Ya no, güey. Se te calentó y le entró agua. Lo dejé parado en una carrocería como tres años. Y de una emergencia que lo quise usar, lo usé. Sí le di servicio, le cambié bujía, le cambié aceite, pero como para que se resecaron, por ahí entró el agua. Sí, pero lo bueno es que el motor lo paré funcionando, no esperé a que se pegara. En cuanto me di cuenta que traía agua en el aceite. Sí, no, no se derritieron los fierros. No, pero igual al momento de abrir un motor, tú sabes que le sale en detalle. Ajá, sí, ya. Y ya estando abierto. Una vez lo destapa ya, güey, más. Deje repararlo. Sí, ándale. Ni más, ni menos. Bueno, pues, ojalá que pronto. Sí. Continuando con la pregunta, güey. Pequeño, medio y largo plazo. Los proyectos. ¿Qué carros? Nos mencionaste ya a Unsuru. ¿Qué otros carros te gustaría modificar, replicar? Unsuru lo mencionamos nosotros. No, pero... Ah, no, sí, sí. Es que la plática nos fue llevando a Unsuru. Pero, bueno, a lo mejor era otro. ¿Qué carros te gustaría replicar? Mira, pues, mira, en sí, en sí, no tengo una línea de modelos que llegas tú. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ya ves que la mayoría de contenidos de carros se quiere ir por los carros exóticos. Sí. Yo no, yo... A mí, por favor. Mira, yo amo todo lo que sea carro, todo lo que sea automotriz. Sí, a mí también. Me gusta un chingo verlos, pero no. De hecho, mira, te voy a decir algo. Para mí. Yo me baso más en los... A mí me llama más la atención un carro clásico, que esté al tiro, así, al 100. Totalmente de acuerdo. Que un exótico. Modificado. Entonces, no es que le haga el Fushi, no es... Que vea algo como imposible o lo que tú quieras, pero a mí me gusta... Yo me voy más por lo clásico. Sí, a mí me gustan los carros, los clásicos y un carro normal, utilitario, como le quieras llamar. De uso común. Con unas modificaciones. Con unas extras que se vean bonitos. Exacto. Sí, ándale. Eso a mí es lo que... Sí, yo por ahí me baso también. Entonces, no tengo una línea en específico. Me compre el Lamborghini. Que si me vienes y me prendes y me dices, ¿quién me dejaste el Lambo? Ah, no, claro que sí, claro que sí, pero no es algo que me gusta el sueño. Sí, a mí tampoco. Sí, tampoco. Entonces, pues, eso es mi respuesta. Ajá. Sueños, bueno, entrevistas, entrevistas. ¿A quién te gustaría tú? O ya tienes a lo mejor algún famoso que tenga algún carro que tú dijeras, algún día quiero entrevistar a este vato y hacer una réplica de su carro. Pues, los famosos que andan ahorita, como el inventado Frankie Monstro, el, el, ¿cómo? ¿Cómo le llaman? ¿Fercho o Fer Urquizo? Ajá. Ese, ese güey. Casi no me sé los nombres y los digo mal, a ver si no se agüitan si ven el video, pero... A todos esos vatos, o sea, que sí saben de carros de verdad, porque hay muchos que nomás se sueltan hablando y no saben, o sea, no saben a media. Entonces, me gustaría entrevistar a gente que de verdad sabe, que, que yo les pueda aprender algo a ellos. Y de aquí de Hermosillo, ¿quién, quién, quién te falta por, por entrevistar? Aquí en Hermosillo hay un señor que es muy famoso en, en las carreras y en los eventos, el señor Sandin. A él me gustaría entrevistarlo porque tiene... ¿Qué carro tiene? Mira, él tiene carros de cuarto de mía, a él le gustan mucho los Mopar. Hace poquito vi que unas publicaciones que chocó un carro que tiene un Valiant, creo, morado. Entonces, él tiene una colección de carros, o sea, reales, muy bueno. Entonces, me gustaría entrevistarlo y que me contara su historia. Y sí, obviamente, ver su colección. El chingado. Él es el que pudieras decir, ah, lo quiero entrevistar. Pero, pues, no sé, o sea, es alguien, no sé, importante, no sé si algún día le pueda llegar a... Que tenga tiempo disponible. ¿Qué era el mensaje? ¿Ya viste el, 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 cómo se llama este carrito? Que sale en Rapi Furioso 1, el, el Naranjado. Supra. El Supra, anda una réplica. Ah, pero de nuevo. Ajá, del nuevo. No, pero nada que ver, o sea. Sí, no, obviamente no tiene nada que ver, pues, pero es uno de los modificados que, que se luce mucho aquí. Que anda por acá, ¿no? Ajá. Lo suave hubiera sido que sea el Supra viejo 96. Sí, nada malo. Yo no quiero. Tú sabes que es una leyenda. Sí, yo creo que no hay ni un Supra aquí en Hermosillo, ¿no? No, ni en México. Bueno, en México creo que sí. Sí, hay verdad en México Supra. Sí. Sí, el Abel nos dijo. Tú me dijiste, tú me dijiste que en México una morra o algo así, una hija de un... Ah, no, Skyline R34. Pero son la misma, o sea, son la misma leyenda los dos. El Abel nos dijo que él manejó un Skyline, creo que en Guadalajara. No, un Supra en Guadalajara. Guadalajara, ¿no? Sí, qué chulada, la verdad. Ahora, qué ira van a gustar, ¿no? Hace cuenta que me gustaría más manejar un carro de son que un Lambo. Sí, ya veo que sí. Un GT. Escuchar el rito de su motor, ¿no? Sí, pues. Y en las carreras, por ejemplo, ¿no te has metido, no? Casi no. Yo no soy tanto de carreras, soy más de apreciar el carro así, por ejemplo, como te digo, los clásicos. Ajá. Ir lo que esté parado, checar todos los detalles que abran, ver el motor que lo prendan. Y tú sabes que en las carreras es casi darle carrilla, pues. Sí, sí. En las carreras van dispuestos a, así, truenan el motor, truenan. Sí, pero de repente si hay un que otro carrito que está parado ahí, ¿no? Que está curado. Ah, no, no, sí, sí, pero, o sea, a mí yo siento más adrenalina ver los carros allá en exhibición que ver, que los carros están acelerando. Sí, sí, ándale. No me llama tanto la atención, pues. Que no digo que esté malo, no. Sí, no, no, no es de tu gusto. No es mi fuerte, pues. De contenido de, me imagino que también tú creciste viendo un chorro de que Overhauling, Enchúlame la Máquina. Enchúlame la Máquina casi no me gustaba, Overhauling, sí. De hecho, a él quisiera conocer, a como Jim Fuss. Jim Fuss. Él sí es una leyenda y sí quisiera tenerlo enfrente de mí, que me haga un boceto y todo ya es que lo vas a mano. Están esos, los de los mexicánicos, güey. Ese tampoco, casi no, güey. ¿No te gusta? Es que, no, o sea, no, no sé, no me llaman la atención. Es un ruco, no me acuerdo qué se llama. Se me hace que lo modificaran muy así, muy exagerado. Sí, están, pero ya que ellos empezaron haciendo limosinas, güey. Y ya después, ajá, ya después pues empezaron a dar modificaciones y famosos le llevan sus carros para que los modifiquen, así como lo hacían con el Chip Fuss. Ah, ok. O con el Rollins. Porque, por ejemplo, no me gusta que llegue alguien de que, ajá, aquí traigo mi carro, hazme un avión. Ajá. Hazme un tren, o sea, ya se me hace muy ridículo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo vi mucho, sin agraviar, ¿no? Es mexicánico, sí pasa mucho. Es un carro en forma de perro y nada. Sí, pues entonces, güey, oye, eso ya no es un carro, eso ya es, no sé, quiere llamar la atención. A diferencia. Pues sí, como es un pinche carro en forma de perro, a la verdad. Que hay Hot Wheels así, ¿no? O sea. Ah, pues sí. Bueno, si hoy ese morro no lo invitan, a todo el mundo le andan echando. No, está bien. No, pues no te gusta. Pero sí, pues a Piki y los mexicánicos, y eso que me están mencionando, era muy así. Sí, por ejemplo, yo no soy tan fan de mexicánicos. Yo era más fan de Enchulame la Máquina, de Overhauling, y de los Monkey Garage. Ah, ese sí, ese sí. El Barboncito, ¿cómo se llama? El Rollins. Que siempre andaba enojado. Sí, mon. De ese sí está suave. Está curado. Porque, como volvemos a lo mismo, como que ellos sí saben de carros. Los van y buscan a las ciudades, y él ve un Roadrunner, o ve un Charger, o ve cosas que sí son joyas, y él te dice, pues eso es una joyita. O, por ejemplo, el del vato de los restauradores. No sé si te tocó verlo. Que también estaba, que a veces, los de, los del precio de la historia, le llevaban carros a este vato que restauraba, él restauraba lavadoras, restauraba lo que sea. Todo lo que le lleven, pero que es antiguo. Pero a veces le llevaban carros así, clasicones, para que los restaurara él, y a la madre, que los dejaban macizos. Sí, hay otro también que se llama joyas sobre ruedas. Ese. Ese me suena, pero no me acuerdo si lo he visto. Ese, ese, pues a lo mejor sí te gusta, porque desde que agarran un carro viejito, de que está rayado, trae unas madrecitas jodidas, lo modifican originalito. O sea, lo dejan como... Lo dejan como si saliera de agencia, así, y ya lo revenden. O sea, nomás, pero lo venden a precio. Por ser un clásico... Sí, a buen precio. Ajá, por ser un clásico lo venden a muy buen precio. Sí, pues como una restauración prácticamente. Sí, ese yo creo que sí te iba a gustar. Lo voy a buscar, ¿cómo dices que sea? Hoy es sobre ruedas. ¿Ya se me cabla o están...? Está en Disco Richane, pero pues también, y tú pones en YouTube, juegues en el próximo episodio. Pues entraremos a las colecciones. Entramos primero... Entramos primero con... ¿Trajiste lo de Bimbo? Traje... Traje Bimbo, traje Coca-Cola, traje Coca-Cola, traje Coca-Cola, traje todo. Empezamos, si quieres, con Bimbo. Mira, el Bimbo viene en la caja amarilla. Es que no lo mencionamos en cámara. Pero... El Ferni nos topó o nos conoció... Sí, es que viene bastante... Por un capítulo que hicimos nosotros. Anuncio para que vayan a verlo. Sí. ¿De la época de los noventa? Ajá, algo de los noventa se llama el capítulo. Colecciones de los noventa, bonito de los noventa, algo así. Ahí está. Y el flaco sacó carritos y juguetes. Entonces, el Ferni, pues, nos ubicó por ese video. Nos contactamos con él y ya lo invitamos porque él nos dijo que también tenía colecciones. Y nos trazo la competencia. Y pues aquí... Aquí le está pegando un temón al flaco. Ah, pues, sí, mira. Es así, sí, sí, güey. Creo que traigo hasta el remolque porque hay un trailer shot o un rabo. ¿Hay alguno ahí, flaco, que veas de los que tú no tengas? Que no tenga. Mira, este es muy especial para mí. Lo vas a ver todo pintado con pintaguñas y todo, pero este es mi primer Hot Wheels. Lo tengo desde el noventa y cinco. Yo tengo un igual, creo. Y ahí lo volví a comprar nuevo y hasta le compré un estuchito y todo para que vean cómo era nuevo y cómo lo dejé yo. Ah, ahorita lo mostramos. Pásalo. La neta, la mayoría ya los... Ya los ubico. Este creo que no, no sé si lo tengo, este. Ese que te digo que se le pone el remolque y luego ya le pones el tractor. Creo que no lo traía. No, este no lo traía. Estas colecciones, más o menos, ¿tú recuerdas de qué año son? Las del Bimbo, son como de noventa y seis, noventa y siete. ¿Y tú las entriste a coleccionar en ese tiempo o las conseguiste después? No, mira, haz de cuenta, mi papá me compró una a mí, una a mi hermano y una a él. Entonces, la mía se perdió. Y esta era la que era de mi papá, de esta colección. Y ya cuando crecí, agárralo y... ¿Qué? Pero, o sea, consiguieron las colecciones completas. Sí, las tres, las cambiamos en el OXO. Ah, ¿qué? Bueno, íbamos comiendo pan para las envolturas. Porque antes te pedían envolturas y dinero. Sí, era el canje. Sí, pues, ándale. ¿En el OXO se cambiaron en ese entonces? Sí, en el OXO. Yo en la tiendita ahí del barrio. Le hace falta esas promociones al OXO. Sí, güey, en el OXO había yelocos, güey. Todo, ya. Ahí tengo yelocos. Bueno, se lo había traído, pero... Me enfoqué en los cargados. Se te iban a desaparecer los yelocos. Eres fanático de los yelocos. Sí, güey. Es que yo tengo una historia con los yelocos, güey. Yo me recuerdo muy chico, güey. Y muy obsesionado por los yelocos. Tanto que yo vivía en la solidaridad. Sí. No es una colonia, así que digas. Ah, no es nada, güey. Ah, sí, es doble fondo. Es una colonia que digas tú... Mira, una Winster. ¿Cuándo habías visto una Winster en carrito? Yo tuve una azul. ¿En carrito? Ajá. ¿Ves a mi mamá que no real estoy? Sí. Y la tenía porque mi mamá tuvo dos Winsters. Sí, güey. Entonces, por eso la tengo. Andé a una Expedition, ahí. Está bien, perro. Un avalanche. Una Trailblazer. Esa la... Una Cherokee. Esa le hace falta una lancha. Se me perdió, tío. Esa es la Trailblazer. No, es Cherokee. No, es Cherokee. Yo tuve una... La Trailblazer a lo mejor es la que yo tengo, güey. Esa. Creo que sí. Es de Maisto. Es Maisto, ¿ah? No trae interiores, pero está muy bonito, porque es un carro real. Son detallados. Sí. Creo que esta yo la tengo, güey. Pero ya toda raspada. Sí. O sea, tú se vas a tener bien cuidado, güey. No, y si te fijas, le puse un cartoncito ahí para que los de abajo no se maltraten. Y yo aprendía, güey, de los carros. No sé si tú, a tú también. Yo aprendía de los carros por lo que dice abajo, güey. Ah, sí. ¿De qué? No sé. Este carro es del 2000. Y ya cuando yo veía uno en la calle, ese es el 2000. Es el 2000, decías. Pero te voy a decir una cosa. No, todos son así, ¿no? Te voy a decir una cosa. Yo cuando veía el Hot Wheels o el carrito, yo ya lo identificaba. No con el modelo del año, pero con... Ah, se llama, no sé. Ah, culano. Trailblazer. Se llama Chrome Victoria. Esa es una marca más detallada que se llama Green Line. Es un Ford. Está curada, el Ford. Está bien perro este, güey. A mí me gustó el Chorro. El Ford este, güey. Pues este. Pero la edición de los focos que no dan vueltita. Los focos que vienen... Es como el que yo tengo, el 86, creo. Creo que ese es. O el 79. Sí, siempre he querido un Fordón de esos. Yo tengo... No sé por si tenía uno. Está carro este. Creo que uno verde. Está bien machín. A ver ese. Este. Y pues, ¿cuánto tiempo tienes coleccionando tú esto más o menos? Los carritos. O sea, ya un poco más profesional del 2016. Finales del 2016 para acá. Pero los viejitos, los que sí usabas... Yo tengo un igual a este. Los que sí usaba para jugar son como esos. Los tengo desde el 95. Ese lo tengo desde el 95 en Mercedes. Desde el 95 para acá. Tengo unos que son del 2000. Y cuando conseguiste su ya, pues, la versión nueva o es el mismo. Abajo hay más de... Pero, reedición. No, no, no. Desde los años. Es que ahora de grande me enfoqué en coleccionar los Hot Wheels con los que yo jugué en los 90. Pero los conseguí nuevos. En el empaque y todo. O sea, es la misma edición. Es la misma. De hecho, la tarjeta es diferente y se llama Blue Card. Ahorita los van a ver. Mira, entonces sacarlos de abajo. Sácalos, sácalos. O si quieres, pasa. No sé. Sí, pásale la caja en que los haces. Sí. O a ver, porque son todos. Pero igual tengo que sacar todos para sacarlos de abajo. Me da placa. Que se me caiga. Yo sé que se roba. Mira, a ver, no los pongo aquí. Sí. Continuando con la plática de los ye locos, te digo que yo... Los locoyes. Sí. Vivía en La Soli, güey. Una colonia medio malandra. Que de hecho nos vinimos de allá para acá. Nos vinimos de allá para acá. Perdón que te interrumpa, pero me gusta cuando traen movimiento. Hay bien pocas ediciones que traen de que se le abre el gofro, las puertas, ¿verdad? Ya le bajaron mucho a la calidad de fabricación. Ya está curado. Se ve. Abre la cajera. Ah, y se... ¿Y qué? Y los ye locos. Ah, los ye locos. Estaba pequeño, vivía en La Soli. Y yo por vicioso iba a un Oxxo, que era el único Oxxo que conocía, güey. Sí. Que estaba por el Lázaro Cárdenas. Y antes casi no había Oxxo. No, güey. Pobreita en cada esquina como hasta me caen gordos. Estaba por el Lázaro Cárdenas. No, por el progreso, güey. El progreso no estaba pavimentado. Para de tierra, sí me acuerdo. Chimo terreal, güey. Y yo me iba caminando o en bicicleta para allá para cambiar los ye locos, güey. Con cinco o seis años de... Las fichas, ¿sabes? Que juntabas fichas. Eran fichas ahí, ¿verdad? Y me acuerdo las bolsitas como de color metálicas que venían. Sí, sí. Ahí venían ahí encima. Eso también los olía cuando los abría, güey. Eh, sí. Los ye locos. No sé por qué tengo esa mano. No me acuerdo haber olfateado nada. No. Que abría, güey. Sí, güey. No te pasa que a veces recuerdas... Con el olor. Sí, pero no me acuerdo que haber olfateado algo se abrí. Ahí está, miren. Como tú, por ejemplo. Si quieres quitar el cartoncito para que vaya bien. A ver qué forma. Ese es un Ford también. Carambolas. Hasta ambulancias trae este. Ah, ese que está viendo de la muchacha es... Me la hizo el mismo amigo el César Duarte. Órale. Es como... A ese le llaman como... Ah, lo que dijiste ahorita en diorama. De un carro como abandonado. Órale. Trae hasta la tierra y la rama. Ahí que se le juntan con los... Mira este, güey. Este también lo tuve. Un Z8, un B, no, güey. Te curaba este. ¿Cuál? Ese es conmemorativo cuando Ford cumplió 100 años. Ahí sí te dices, sí te dices. Oye, este de volar se siente la calidad, güey. Y no está pesadísimo. Ese también, la calidad de mi coche hace ser chingón, eh. La Bronco. O sea... Me acuerdo que yo tenía una... Una... Blazer. Super fan de la Blazer. Era de Mashbox. Ese me gusta porque se le abre la puerta y ahí trae los chocolatitos. Ah, ahora mismo. Si los han probado, esos también buenos. Los Whopper. Los chocolates de Whopper. No, ah, sí. Son unas bolitas. Unas bolitas, sí. Sí, están puras. Y me acuerdo que tenía una Blazer Zona. Ese, perdón que te interrumpa. Ese me lo regalaron cuando cumplí 7 años. Este. El Whopper. El Whopper. Y toda... Esto yo la tengo, güey. Se le abran las puertas. Se le abran las puertas. ¿Verdad? Sí, yo la tengo. ¿Es de Mashbox también? Sí, Mashbox. Y trae como detalladona ahí, mamá. Perdón. Bueno, perdón. Ah, perdón. Perdón. Me acuerdo que... Ah, que tenía una camionetona así. Unas donas, bebé. Y jugaba a los mafiosos, güey. Jugaba a las películas de María Alvarada y por eso. A los besos. Y prendía... Prendía el estero y ponía rolas de las de la sierra. Ay, yo no he alucinado. Yo sé, muchacho alegre. Un bochito. Un bochito 4x4. ¿No está el bochorno? Ahí tiene la mano. Ah, la verga, güey. Perdón. Ah, chaval, bochorno. Está curado. Hubo un tiempo que se usaban mucho para las carreras del desierto, los bochos. Sí, güey. Sí me tocó ver. Dos, tres emisiones. Gulf. Es muy coleccionable esa marca, güey. Creo que son gasolineras en Estados Unidos. Sí, son gasolineras. Se va a caer. Tranquilo, tranquilo. No, nada. Una ambulancia. Una ambulancia. Pocas veces se veía en estos carritos. Sí. En la escala. Y por ejemplo, en estos, en estos, estas ediciones. Este es uno de mis favoritos porque el Ford que tengo es así. No más, y ese es como de los noventas. Dale, este, este frente es el que tengo. Ah, pues es igualito al que tengo, pero no es pick-up. Este es el que tengo. Este parece uno que tengo. Ferrari se le abre la cajuela. Cuando trae el motor. Ya es que los Ferraris traen el motor. Yo creo que, estas ediciones, güey. Está curado. Está perro. No son peleadas también. Las Golf, güey. Ajá, no. O sea, me refiero a ediciones, por ejemplo, de estos carros que tienes tú que son viejitos. Ah, no, sí. Todos quieren los viejitos, los carros viejitos. Y, ¿y cómo le haces ahí? No los venden. Si alguien te quiere comprar uno de estos. Es, mira. Se reduce mucho su valor porque están fuera de caja, porque están usados. Es que varía, pues. Varía mucho la colección, varía las condiciones, varía qué tanto salió el carrito. Pero, por ejemplo, supongamos que este cuando tú lo compraste valía diez pesos. Sí. Por dar un ejemplo. Por ejemplo, ahorita, si alguien te lo quiere comprar, ¿cómo qué valor tendría según su edición y según su estado? Mira, ese principalmente es mi colección. Ese no lo vendería. Pero, si por cosas del destino consigo uno igual. Valía nada. Consigo uno igual. Valía, güey. Yo lo daría unos cuarenta, cincuenta pesos. Ok. Por la cuestión de que no te encuentras uno igual. Porque son colecciones pasadas. Se me hace barato. A mí se me hace barato. Sí, o sea, sí es barato, pero, pues, yo, yo trato de dar un precio justo, pues. Si no te pases de barato. No es de los que me quiero hacer rico con un carrito, pues. No, no, no. Porque abunda gente que... ¿Este Charger es de las policías de Rápido y Furioso? No, pero es parecido. Es parecido. Ese se le levanta todo el... Ah, no, el Charger de las policías de Rápido y Furioso es la forma que sigue. Ahí traigo el Charger de Rápido y Furioso. Este, también son de gruote. Fíjate que yo tuve muy pocos carros así de servicio, pero sí tuve. Yo tuve, pero también muy pocos. A mí me gustaban mucho los de servicio. Es que era lo más, lo más allegado a la realidad. Tenía hasta helicópteros y las barras. A mí me gustaba jugar con carritos que veía en la calle, pero no con carros. Yo de morrito me creía trailer. La camioneta de Scooby-Doo, ¿no tenés? Ahí viene, traigo dos diferentes. ¿A mí, pa'? Uno de gomas y uno básico, se le llama. Te digo, yo de morrito me creía trailero y ahí traigo unos trailers. Ah, de hecho, mira, este trailer me tocó jugar con él. ¿Si te fijas? Es igual. Están las llantas chuecas. Donde hablabas de este. Y conseguí el otro. Sí, ahorita vi que estaban. Y luego con plumón no me gustaban estas líneas y se las pinté. Ah, bueno. Este está jugado, este no. Sí, pues yo ahorita sí vi que están, que son iguales. Trato de poner los dos. Nomás que este salió variante, los rines son diferentes. Ah, ya, ya. Pero pues ya para conseguir uno idéntico, 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 está muy difícil. Entonces me conformo con tener este. Para decir, este jugué y así lo dejé y este. Y este es el... Están en buenas condiciones. No, está bien más difíciles. Creo que este Salem, yo también lo tenía. Salince. Ese siete creo que se llama. Sí, por... Pero en blanco, creo, ¿no? La película de Todo Poderoso, güey. Ah, ya. Cuando el vato modifica su carro con magia, así. Jim Carrey, es. Que le dice, tengo tantos caballos y no puedo galopar. Es un carrito de esos. Es que salen. Y hace así, y abre el camino. Ah, y se va a salir. Y es uno igualito que esto. Y por eso lo tuve yo. Jim Carrey. No, qué machina estaba. Y trae más ahí. Este es un Ferrari 355, ¿no? De números, de Ferrari casi no sé. No, no estoy... Pero si es Ferrari. Es 348. Se le abre la parte de atrás, nos trae el motor. No, no sé. Entonces, cilindros. Sí. Está bien placoso. Y lo antes me gustaba que traigan como suspensión. Si te fijas, la llanta se aplasta. Sí, ándale. Lo puedes así por la calle, así. Oye, sí, güey, ¿no? Sí, sí. Y los otros ya todos duros. Todos duros, o sea. O sea, eso sí trae suspensión, ¿no? Suspensión. Neta, mero. Ay, qué horror. Más real. Sí, más real. Te hace falta un Twingo, ¿no? Para andar a la moda. Para la Shakira. El Twingo, el de la Shakira. El de la Shakira. Ese también trae suspensiones a Cherokee. Nomás que ahí, como te digo, se me perdió la lancha. No sé dónde quedó. La carrera. Sí, trae una lanchita. Me da miedo. Pásalo por ella, por favor. Me da miedo. Nos puedes traer un bote, por favor. Sí. Si quieren, pásenme eso. Para que muestres los otros. A ver. ¿Cómo no metemos? Pues, si quiere, ahorita, al final los seis, ¿no? Ajá. ¿Se gusta? Sí, sí, ahorita. Y enseñamos los otros. Es que se va a hacer mucho... O sea, se va a hacer mucho bulto. Pues, la verdad, no. Porque sí es un hobby y todo, pero no me clavo. No te clavas. No, o sea, lo que va saliendo. Lo que va saliendo y lo que voy poniendo a comprar y... No ves, no ves, no ves al Mad Hunter. Ah, sí, Mad Hunter. Es coleccionista, pero de todo. De todo, de todo juguetes, sí. Sí lo veo, pero no mucho, la verdad. Entonces, no ves. Contenido, contenido de... No es que nadie, nadie hace el contenido como tú, ¿no? Pero... Similar. Pero similar que hayas visto en YouTube. Pues, la verdad, similar, similar, no. Vi uno que es muy parecido, pero... Es un vato que anda entregando carritos. Los deja en los parabrisas de los carros. Ok. Se lo deja y trata de grabar la reacción. Pero no es igualito, y uno es igual, igual. Pero está curada, ¿no? Sí. Haz de cuenta que si él consigue una Winstar, está roja, y en la calle ve una Winstar negra, va y la deja. Ok. Y trata de grabar la reacción. Pero, como te digo, no es... Es similar a lo mío, pero no es igual. No, no es... Y lo todavía no es personal. Y pues, aparte, si el... Si el usuario de la Winstar no es tan... Aficionado a los autos, así, ¿no? Sí, le va a... O no tiene tanto arrojado con todo el carro. Ándale, no, es como que le llame la atención. Este, mira, es uno de los Hobbies viejitos. Porque tiene algún historio. Esta pintura ya no la saca. ¿Lo puedes abrir si quieres? Se abre la... Yo tuve una limusina, güey, igualita. O sea, la misma forma, pero era verde. Verde. Verde creo que tenía signos de dinero, sí. Pero la misma formita. Qué bonito brilla. Y luego, las llantas caras blancas, casi no la sacan ya. Es que... Ese me gusta el detalle que trae el diferencial en la caja. Oh, qué buen detalle el de las llantas, ¿verdad, güey? Sí, la verdad, sí. Está curado. Ya ves que hubo un tiempo como en los noventas que era muy amatío de esos colores. Sí, sí, unos... Los atinados. Sí, así como... Yo lo sé, papá, mamá. Esta es una joyita. De seguro estás bien peleada. La verdad, sí. Bien peleada. Y la salga. No, sí, sí la puedes abrir con confianza para que veas los detalles y todo. Hay una versión que salió de esa con el techo aplastado. Creo que en la película se voltea o un dinosaurio lo pisa. ¿Ese es uno de su rodeo? No, ese no fue Explorer. ¿Se Explore? Sí. Ah, son Explorer las de... Las de la película, güey. Las de la película, es cierto. Está curada, ¿no, güey? Sí. A mí me latió. Está bien más, sí. Y eso es lo que trae el tejito así, descubierto. Sí. ¿Descubierto o cubierto? ¿Descubierto, güey? Trae como un quemacoco panorámico, como le dicen ahora. Panorámico. Está en macizo todo este pedo. ¡Ay, no! Era más un carro. Dos mil bonos. Oye, siguiendo con lo de las colecciones. Está en el congelador. ¿Te gustaría a ti algún día... Muy lejano o cercano ser una leyenda a Hot Wheels? Pues puede ser, ¿por qué no? Pero... Lo curado. Lo curado en ti, güey. Es que tú sabes que carros no están ahí, güey. Pues sí. Tú sabes que carros no están ahí. Tienes muy bien ese dato. Todo muy bien ubicado. Identificado, güey. Y pues tu pasión por los carros. Tal vez te podría llevar para ti. ¿Y de dónde sacar? Claro, güey. Pues sí. Sí, si fuera colaborador de Mattel. Ya pudiera decirle, oye, este modelo si lo saca se va a vender. Oye, por si un día me quedan contigo. O sea, imagínate. O sea, imagínate. Imagínate ser colaborador de Mattel. Imagínate. ¿Conoces tú youtubers, influencers o gente así que colabore con Mattel? El único que he visto que he colaborado, pero muy poquito, es un morro de videojuegos. Se llama, a la madre, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, pero es uno de allá del sur. No, sí, es de México, pero de allá del sur. Ah, bueno. Ok. Mencióname, ¿tú conoces youtubers de videojuegos? Bueno. Uno del sur, uno del sur, no sé cómo se llama. Pero anunció una pista y hizo como un, ¿cómo se llama? Hizo un, como concurso o algo así. De hecho, le ayudó el inventado al Alfredo Valenzuela, el de aquí. Ah, yo soy Antrax. Ah, yo soy Antrax. Él colaboró con Mattel. Sí, sí. Le enseñó una pista y no sé qué, están aventando unos carritos ahí. Sí, pero solo colaboró para anunciar ese juguete, ¿no? Sí, y pues el, el Juca, ¿no? Él ha colaborado con él, son los únicos dos que conozco. Porque todos los demás que veo de contenidos de Hot Wheels, no, hasta que yo sepa, nunca les ha, no han colaborado, sí, no han colaborado o así. Pero que más estaría. Sí, estaría bien, la verdad. Algún día, güey. Sí, puede ser. O ir, por ejemplo, a grabar la fábrica, güey. Ándale, sería una opción buena. Eso estaría macizo, güey. Sí, la verdad, sí estaría muy bien, pero igual, como te digo, no, no es como algo que me quita el sueño, no es como que están los planes. Si pasara, que es suave, ¿no? Y, 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 en tu contenido, en tu canal. Eso es para mí, no, lo puedo hacer ahí. Sí, sí, se da muchas gracias. ¿Qué aspiraciones tienes tú, por ejemplo, para más adelante? Obviamente, obviamente, seguir con tu contenido, suena rico, ¿no? Sí. Es un short R. Seguir con tu contenido, pues, de las colecciones. Ah, no mames, güey. Este. Hijo, ya les tiré aquí, eh. No pasa nada. Tú, brágale. No, me tenemos un set de... Ahorita el flaco va... No te mangas el trapeador, la muchacha, ya me está viendo, como que diciendo, tú vas, ahí te va el trapeador. Mira, esos son más de colección. Sí, monos. Son más detallados, más carros reales, hasta muchas veces te da como una pequeña reseña ahí del carro. Y estos también tú los sacas del empaque para checarlos, ¿o no? Estos no. Porque este empaque lo abres y ya vale más, ¿no? De hecho, yo siempre busco una manera de cómo abrirlo y poderlo volver a cerrar. Entonces, los que he abierto... ¿Está en venta este? Ese no. Yo colecciono mucho de Coca-Cola porque mi papá coleccionaba artículos de Coca-Cola. Entonces, me quedo como esa... Si te soy honesto, yo esa colección nunca la había visto. Tampoco. Está bien, machine-way. Me gusta la escala. Esto tiene algo en particular que respeta las escalas. Ok. Hot Wheels no. Te puedes sacar un bochito del mismo tamaño que un pick-up. Ok. Ah, pues aquí está el ejemplo. Bueno, este es Mashwood, este es Hot Wheels. Sí. Pero si te fijas, son del mismo tamaño. Ajá. Y obviamente el bochito, pues no. El más chiquito, pues debería ser más chiquito. Realmente es cierto. Y este, mira, se ve muy chiquito, pero es el tamaño exacto. Si lo pones al lado de un pick-up, se va a seguir viendo chiquito, como en la vida real. Ah, pero está chingón esa. ¿Es el único que traes de esta marca? No, ahí traigo otros. ¿Ves más? Vamos a ver. Este si te fijas, se ve grandecito, pero si pones el Caribe a un lado de eso, es lo real. Ajá. Es un Caribito, hasta se puede meter. Hola, Foron este. Ah, sí, ese foro. Machine ese, güey. Puedes abrirlo para que vean los detalles más a... O sea, este está bien. Está bien macizo. Se me despegaron los pinos, pero ahí los traigo. El otro a la boca, güey. No, este está bien. No, lo estaba viendo, hasta la, ¿cómo se dice? La palanquita en chiquita. Ahí trae la palanquita. Trae donde va, donde el filtro del aire, ahí lo trae el sartén. Sí. Y este era de una colección de Coca-Cola. Sí. Abre, ábrelo. Aquí está otra. Ahí está otra. Sí, detallado. Pero, o sea, no era de los que cambiabas por taparraga. No, 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 no. Es que, por ejemplo, la marca, estos son marcas, si no me equivoco, no, M2. M2. M2 saca una serie de carros de Coca-Cola. Aquí se les carga, claro, todo, ¿no? Cierra grande. Está bien. Esos se le abren las puertas a ese, creo. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Traen un nivel de detalle muy bueno estos. Sí me da mucho la atención. Lo de la palanquita. Sí, se le vean. Ese, ábrelo también, si quieras. Con confianza. ¿Se le sacan los asientos? Ah, no. No, no, te digo algo. Así se baracan. ¿Es nuevo? Sí, hay unos que traen el desarmador y todo para tú abrirlos. Trae hasta los cinturoncitos. Trae el estéreo ahí prendido. Este trae hasta la dirección. Creo que se le abre. Hay una copia ahí. Se va a descargar la pila, güey, trae el estéreo prendido. Oh, no. Creo que sí. No. ¿No? Ah, sí, sí. Güey, está bien macizo estos carros. Está bien detallado. Pero esto no te cuesta lo mismo que un Hot Wheels, obviamente. No. Este creo que yo te pagué por ahí, si no mal recuerdo, como doscientos pesos. Doscientos cinturoncitos. Está más detallado. Sí. La llanta. Pero vale la pena. Y por ejemplo, ¿tú estos los tienes en tipo exhibición? No, los tengo guardados. ¿Los tienes guardados? En mi caso, en las cajas, ¿esas que los traje? No, en la caja no. Los tengo unos como tipo velices de los de antes. Unos velices que eran duros. Sí, por donde se fría. Ahí está el perro. Ah, pues está bien plástico. Trae hasta las agarraderas en la caja. Los pasamanos, no sé cómo le llaman. Sí, no. Trae coca de verdad aquí. A ver, suéltale. Tengo un chorro ahí. Pero, ¿verdad que se mete por dónde? Eh, no, quién sabe. Eh, no te pongas en ese plan. Este es un programa familiar. Qué padre. Pone los árboles ahí y no se vean nada. Los pinitos. No, si traemos esa mercancía, me compré. Sí, no, y me traté de traer lo más seleccionado. ¿Qué es este? Un Nova. Sí, un Nova. Estos hay muchos aquí, ¿verdad? Un Nova Osho. O sea, hay muchos. Hay muchos así como para proyectos, pues. Sí, andan. De que te los encuentras y ya puedo comprarlo y. Sí, la verdad, sí. ¿No sabes tú si han, si han subido el precio así como para los proyectos? Sí, los carros. Han subido mucho, ¿verdad? De que andan los videos y todo eso. La gente se va a... Los venden muy caros, ¿verdad? Aunque esté en pésimas condiciones el carro. Sí, sí, sí. Como te digo ahorita, quieren vender la historia. Vendan los tianguis, ¿por qué dices? Sí, andan. No, no, pero yo me refiero a un carro. A un carro real, pero es que se aplica en todo. En carros, en todo. Porque, por ejemplo, tú te vas a la Pitic, aquí en Hermosillo. ¿Qué es este, güey? Chingón. Es en Roadrun at Playmore. Sí. En negro. Corre camino para los que no saben la realidad. Bueno, yo tampoco sé ingles, no, si te fijas. Lo pronuncio, lo pronuncio sueco. Sí, rápido, pero sale el guinda ese que tiene la aleronzote, ¿no? Más, da, mira, güey. Ándale, sí. Ah, me gusta coleccionar carros muy reales. Por ejemplo, ese marxita 3. De hecho, ¿te acuerdas, Frank, que correteamos un vato para darle uno y no lo quiso? Exacto. Íbamos en mi carro y lo traía y nos topamos uno igual del mismo color y lo correteé. Te pones la edición de Mazda que te gusta. No, te mudo. Me dijo, no, no. Es ese, pero ese se le llama. Creía que se vio a vender. Que trae la cola. Pensó que lo íbamos a tumbar. La cola, la cola cortita. Hay, hay un vato que hace TikToks que... Los dejan en vivo. Ajá, los dejan en vivo. Sí, pues es lo que le está diciendo a él que ahorita es lo más similar que he visto a lo que hago yo. Ah, es similar a todo lo que tenía. Pero muchas veces no son idénticos los carros, güey. Otra idéntica. Ah, mira, está abierto, sácalo. Ese es como mi pick-up que tengo. Ok. Ese es como 86. Es de los 80, güey. Es la primera vez que lo sacan en Hot Wheels, en el carrito y lo sacó Mashbox. Siempre lo sacaba como Bronco, así camionetita. El chilo, la cura. Está bien, perra. Me gustan los colores, güey. En la película. Yo he visto la película y no me acuerdo que haya salido ese pick-up, pero como yo tengo un... Pero viene aquí replicado, ¿no? Está bien replicable en carro grande, ¿no? Sí, pues entonces vengas. A León no sale una película y no dale gorro, yo lo quiero. Está bien replicable, güey. Sí. O sea, porque, no sé, tengo la idea o noción de que he visto forones en estos colores. De hecho, sí. Yo tengo una foto en mi celular. Estoy en un grupo de Force y también... Ah, pues mira, ahí lo tengo también. Está en perro, güey. Está curado. Que hay un vato que lo compró y tiene un foro igualito. O sea, imagínate qué suerte que saquen tu carro del mismo color. ¡Qué machín! Entonces, pero no sé si la tengo guardada en la foto. Mira. Ah, ahí... Bueno, ahí... Pero no son de Rápido y Furioso, creo. Ah, ah, bueno. Es pura finta. Ahorita van a ver los de Rápido y Furioso. Ah, bueno. Ya me ha emocionado. Pero mira, estos son Hot Wheels Premium, se llaman. Vienen más detallados. Sí, una... Y... Tren llanta de boda. Y pues obviamente su precio es más alto. Sí, es más alto, sí. Ya había uno que me va a gustar mucho aquí, ni adentro. ¡Shh! Mala, es una broncona. Sí, yo lo voy a tener que sacar ya, güey. No se hace una bomba. Mira. La máquina del misterio. ¡Ándale! ¡Ay, qué curado! Está bien chingona, güey. Anda uno, anda uno aquí en Hermosillo. Y en Kino, entrando a Kino, no se han visto. Creo que es... ¿La combi es? Es una combi. Nada, que lo hicieron así, con ese color, con esos colores. Venden pisos ahí. Luego lo voy a buscar para entrevistar. Es el carro. A ver, este es de Rapifurus, ¿no? Sí, Charger. Está más chingido. A ver, ¿y este cuál es? Ay, yo quiero ver el lavador. Charger 70, creo. ¿Eh? Ah, por allá, por allá. Ahorita va a salir. Este está acá. Sí, en Lightning. ¿Estos los tienes todos? No. ¿Mala, ya no? Hace cuenta que no... Es difícil conseguirlos. No, hace poquito conseguí este y lo vendí. ¿Hace cuenta? Lo compré hoy y por mañana lo vendí, porque de volar me lo pidieron. Y ni siquiera lo puse en venta, nomás lo enseñé en mi... En esta de WhatsApp y alguien que tengo ahí, eh, yo no quiero. De volar se fue. Este es el mejor, el Lightning Rojo. El que trae el... Está difícil de conseguir. Este es de la 1, pues... No, no, es tan difícil, pero está caro. Están combinadas las películas, ¿no? Sí, están revueltas. Porque ese es el que se voltea a la... No lleva como secuencia. ¿Es de Rapifurus? Este es de Rapifurus. Ese me gusta mucho, tiene mucho detalle. Sí, también, si quieres puedes abrirlo. ¿Está abierto? Sí, está abierto. ¡No más no lo... ¡Ah, carajo! ¡No más no lo voy a abrir, hijo de tu pinche! Y... Y por ejemplo, en el grupo este de Facebook, la raza... ¿Cómo es ahí? ¿Cómo... Pues dices que de volar te uniste y te aceptaron rápido. Sí. Pero, por ejemplo, si yo me quiero unir... Manda solicitud nomás. Y te dejan entrar, ¿eh? Sí. Creo... No sé si te hacen preguntas ahí para la... Creo que sí te hacen preguntas de qué coleccionas o cuál es tu puerto, cosas así. En tu momento a ti te hicieron esas preguntas. Sí. Ay, esta brilla. Se le abre el cofre y la cajuela, creo. Sí. Y que llegaste con la de Bimbo, aquí está con todos los poderes, ¿viste? Perros. No, no me acuerdo con qué llegué. Con eso que te digo, compran a Soriana. Era el Kid, el de Halo y otro, no me acuerdo cuál. Ah, y el de Rápido y Furioso. El Diablo, algo así. Ese, no sé si te fijaste que lo traía ahí suelto. Sí. Me gusta mucho que se le quitaba el camper. De hecho, de suerte, de morrío y no perdí el camper. ¿Por qué? ¿Viejitos? Sí, es viejito. Ese lo traigo nuevo. O sea, lo trae un viejito y este es nuevo. Y le compré este como protector porque, para que no se dañe más, pues, todo. Sí, no. Pero cuando jugaba, hay veces que decía, ah, ando trabajando, lo voy a quitar el camper. O cuando decía, voy a ir a Quino con la familia, le ponía el camper y me ponía a jugar con él. Porque se le quita, pues, el camper. Sí, sí, sí. Mala era ir a Quino. ¿Son las historias que te digo que jugábamos cuando estábamos chiquitos? Sí, ándale. No te digo que yo me quería trailer. Ahí tengo unos trailers ahí. No, a mí me tocó, bueno. Ya, ya, estaba bien viajado. Pero yo jugué, güey, a lo que hoy en día es Cars. Ah, Cars. O sea, yo jugaba con los carritos, güey. Y hablaban en la mano. Y que los carritos hablaban y que tenía, había todo ese mundo de Cars. Yo lo jugaba con los, con los carritos. También es nuestra época. Ah, mira, ese es el que te digo que lo traigo pintado con pintauñas. Sí. No sé, no está por ahí, a la mano. Fuera, fuera. Para que vean el, cómo, el antes y el después de cómo era y cómo lo dejó el family. Lo metí carrillo. A ver, está curado. O sea, este es, a la madre, este es el original. Este es el original, si te fijas, están los interiores rojos. No sé si los rines son los mismos, porque ahí se ven descoloridos, no sé. Pero es el mismo carrillo. Sí, ese mismo modelo, ¿no? Era negro, ese. ¿Ese era negro? Sí. Y luego la plaquita dice Hot Wheels también. Está muy perro todo esto. Mira, Walter, otro. Ahí viene lo bueno, lo de Rápido y Furioso. Dale. A ver. Échale. El Charger este. Este Charger es el que usa el Toretto para escapar de las manos del tremendísimo. El Skyline. No me acuerdo cómo se llama el brasileño. Es como el que jalan las cajas fuertes llenas de billetes. Y este es el iconísimo. ¿En dónde dejaste el Skyline, hermano? Este no te va a gustar. Es de Supra, güey. No, te va a gustar. ¿Ya tienes el Skyline azul? No, el, como el R34, como aquel. Sí. No, no, no tengo. Lo he tenido en su momento, pero no sé. Se vende rápido. Sí, creo que sí. Se vende rápido. Todos los Rápido y Furioso se venden rápido. Más estos que son ediciones de, o sea, primeras ediciones. Este es el de la 1. No recuerdo cuándo salió. Tiene muchos retalles, ¿no? Ese que está como fondeado. Creo que salió, no sé si en la 4. Ah, sale en la 4 cuando va. Pero aquí se pasa en Furios 6. Ah, bueno, entonces en la 6. El Impala. Este güey está de macizo, ¿no? Este me gusta. Mira, este carrito tiene historia. A mí no me gusta coleccionar fantasía, pero fue un regalo. Ah, te voy a ver. Un regalo de un antiguo patrón que tenía. Órale. Y una vez que fue para el Gabacho, sabía, fíjate, es de morro. Bueno, sabía que coleccionaba Jorguis y me trajo este. Está bien feo, ¿no? Pero aquí lo tengo, pues. No, son más detalles. Sí, no, no, sí, pues, sí, sí. ¿Cómo se le ocurrió? Se le ocurrió. O sea, viendo tanto carro bonito que me fue a traer. El motor ratón este. El motor, la turbina, ¿ves? Un día vamos a replicar este motor ratón. Bueno, a ver si no me está viendo el ex patrón ese. Está difícil. Le mandamos saludos a mí, güey. ¿Expatrón? Hasta Álamo. Ojo, no sé dónde anda el amigo. Expatrón, digamos que tu fuerte no es regalar carritos. Pasó el ángel amigo. Me comiera corrido. Ah, no, no, sí, 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 pero. Hubiera mentado a la madre. Digamos que usted se puede retirar de regalar carritos. Es una perra. Si tiene hijos, los carritos no. Ay, qué feo. Ese virus. ¿Ves por qué le estamos diciendo eso? No se había visto. A la madre, güey. Este lo vi. Ah, mira. A la madre, güey. ¿Cómo se llama Troncomobi? Troncomobi. ¿De los pica piedras? Sí. De aquí viene otro. Otro. Ah, la máquina de... La máquina de... ¿Qué máquina de misterio? Sí, creo que hubo una edición en que salió el Troncomobi. Salió el... El proctivo de los supersónicos. Salió la nave de los... De donde sale el... ¿Cómo se llama? No, no, no. El otro, el que te dije ayer. El que es azul. Guardián de la Galacia. Ah, Guardián de la Galacia. No. Ese, ese no sé si lo vi que es ese for. Es el que fundó Walmart. Sam Walton. ¿Neta? Sí. Atrás dice Walmart. Es el vino. No sé. La otra máquina de misterio. Está de pedo. ¿Por qué hay dos? Pues, acá tiene dos. ¿De este? ¿Por qué dos? Ajá. Son diferentes. No sé si por ahí está el otro. Pero el otro trae llantas de goma y luego viene más detallado. Este es como tipo básico le llamo. Ah, qué. Si te fijas, hasta el empaque es diferente. Sí, es bien. Es más ancho el empaque. Y es trae fresita y eso. ¿Los vendes todo esto? No, estos son también colombianos. Ubican la tienda de Walmart. Ah, pues el tremendísimo Sam Walton en 1979 compró un Ford para iniciar el acarreo de cosas para su tienda. Sin imaginarse, ¿no? Sin imaginarse la cadena internacional que se está se iba a volver. Y esa es la que se está. Atrás de la caja trae una jaula, se supone. Y trae a su mascota un perrito, pero ahí no viene detallado, ¿no? Hay una versión del carrito que sí trae pintado el perrito. Un porón. Hay los historiadores que nos digan cómo se llamaba el perrito. Por favor, en los comentarios y rápido. Está tocado ver Nayib Webber. El carrito. Esas en los ochenta, no sé si fueron muy... Fueron muy, ¿cómo se dice? Muy famosos. Eran de los primeros carros que hablaban, ¿eh? Si no te ponías el cinturón. No sé si recuerdas. ¿Ese es el de... ¿Ese es el de Pizza Planet? Pizza Planet. Ah, está pedo. Esos carros cuando no te ponían el cinturón te avisaban. No te pusiste el cinturón. O sea, la puerta abierta te avisaba. Yo lo que tengo muy presente de estos carros, güey, es que no hay una película en el que sea tipo familiar o que existe una familia. Y no manejen una de estas. Siempre, las familias en las películas. En las familias americanas. Americanas. Sea una película nueva, sea una película vieja, usan este tipo de camionetas. Sí. Me gusta... Y hay muy pocas. El de Loren nunca lo han sacado. De Loren de Boró Futuro. Sí, ahí lo traigo. En Hermosillo hay una por la calle América que está como abandonada. Siempre le he echado el ojo. A lo mejor algún día... Aquí está, güey. No lo había visto. La tronamos. De Loren de Boró Futuro. ¿Va a salir la película, así sabes? No. Ah, va a salir. En el cine. ¿Otra vez? O sea, la rediseñaron, pues no es la vieja. Era nueva. Con efectos nuevos y todo. Y nuevos actores. Habrá que ver. Bueno, no, creo que son los mismos. Todavía vive el viejito. Si no, ya están vivos los dos. Sí, todavía. Pero el Michael J. Fox le dio... Mal de Parkinson. Mal de Parkinson. Y no puede, pues no puede estar quieto. Entonces, bueno, pero sí vi los cortos y según yo sí son los mismos. Que hace poquito tocó con Coldplay el Michael J. Fox. Tocó la de Johnny B. Johnny B. Johnny B. Aquí lo que hay es otro punto. Pues, este mundo de los coleccionistas... Ah, aquí está tu carro. Ah, aquí está el de la famosa lavadora. Déjame sacarlo. Sí, adelante. Lo vea la muchacha cuando... Sí, vi que la lavadora se movió. Sí, danos otra vez un poquito de la... De la historia de este carrito. ¿De este carro? Sí. Yo lo conseguí de otro color y todo y se lo mandé a hacer un amigo. César Duarte se llama. Ajá, que me lo hiciera igual a mi carro real, que es en el que trabajo día con día. Y pues me lo hizo idéntico. En ese entonces traía puesta la extra. Por eso el rin de atrás lo dejó negro. Ah. Y ahora traigo la llanta normal, el rin normal. Y luego le puse la lavadora ahí. Llegó con el detalle y me dijo, oye, me tomé la libertad de ponerte una lavadora porque es tu trabajo. No, pues, te faltó el diablito nomás. Pero, muchas gracias. No, está en más. ¿Qué más hizo? De hecho, no sé si te fijaste en mi canal de YouTube. La foto ahí de perfil es, tengo una foto con ese y con mi carro real. Creo que sí. Creo que sí la vi. O sea, yo me acuerdo de la foto del carrito ese. Sí. Está muy chimo todo esto. Ahorita para guardarlo, o sea. Cabrera. Trajemos un desbarajuste. Entonces dices que no tienes ninguna obsesión con ningún carrito hasta la fecha. No, la verdad no. De tus carros de tu infancia. Bueno, mira, la inquietud que tenía era que no sacaba mi 486 hasta ese que acabas de ver por ahí. Que ya lo saco, entonces ya no puedo morir a gusto. Ah, fierro. De tus carros de tu infancia, ¿alguno que no has conseguido todavía? No, pues, hay muchos. Hay muchos. Pero igual no, no me quita el sueño, pero ahí los traes en arriba. Un día van a salir, sí. No, no, o sea, no, ¿cómo te digo? No me obsesiono tanto. Ajá, es que yo creo que si te obsesionas vas a terminar pagando cosas que no tienen sentido, pues, no. Entonces, como dicen, un día van a llegar y... Y coleccionas otra cosa aparte de carritos. Otros juguetes. Tienes yelocos, tazos, monitos. Bueno, tazos de Drago, lo que me fue quedando desde Morrillo. Tazos tengo de Drago. Yo los dos se los tiré todos. Tengo un poquito de Yelocos. Tengo dos, tres cositas ahí. ¿Cuáles colecciones de tazos tienes? La de Drago en bolseta. ¿La de los padrados? Donde empezaron a salir, no, donde empezaron a salir como los de metal. Ok. Y yo estaba en la secundaria y los junté. Sí, con vergüenza y todo, porque andaba juntando los tazos ahí en la cooperativa. ¿No? ¿Verdad? Sí, porque dije que ya estabas en la secundaria, pues, ya es como que eras una adolescente. Y me daba vergüencilla juntarlos, pero... Yo sí los he juntado. Sí. No me da vergüenza. Yo tenía... Pero nunca, 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 yo ya... Yo tuve colecciones, güey. Creo que lo mencioné. ¿En qué tono? Las de Drago en bolseta, los cuadrados. Los Yoko se llamaban. Ajá. Y las de Drago en bolseta, creo que la primera, los redondos. Y los primeros 150 Pokémon. Tuve esas. Y mi jefa me los tiró, güey. Que porque creía que eran del diablo. Ah, nada más del diablo. Aquel amigo le decían todo eso del diablo también. Entonces, la carta de Yu-Gi-Oh. Se les tiró, güey. Esas madres nunca me gustaban. Y ya, la neta, después de eso, ya no me apasioné por coleccionar nada porque... Te lo tiraban. Te lo tiraban. Te lo tiraban, güey. Conseguí, ¿sabes cuál? Fue la siguiente colección, pero igual, después se me perdieron, la de Medabots. Ah, sí, sí me tocó. ¿Qué coleccioné de Medabots? Esa la tazos también, pero... Sí, tazos, todos los tazos. ¿Por qué? Yo jugaba a Medabots y usaba los tazos como si fuera la medalla del Medabot. Entonces, friki. Un friki pedo, pero se vendía muy bien. Sí, güey. Esas madres, güey. ¿Compradas ahorita nada por el tazo? Sí, güey. ¿Y si sabrita en otras comillas? O sí. Bueno, sí, ¿no? Sí, cómo no, está bien corto. Todo bien. Y pensar que ahora quitaron todo eso promocional. Sí, güey. En ese capítulo de Hechos de los Noventas comentamos que, tristemente, las nuevas generaciones no van a tener ni una colección de los cereales, güey. Que antes te decían, ah, esa madre sale hasta en el cereal. ¿Por qué? Porque todo salía. Todo salía, güey. Eh, colecciones que salían en las sabritas. Juguetes. Stickers que salían en las galletas, güey. Eh, los, las madres del mundial que salían en las fichas de la soda, ¿no? Sí, güey. Ah, en las, como unas cosas, como unos. Unas gomitas. Unas gomitas que traía por debajo de las fichas, ¿no? Y las pegabas en una madre, creo. O sea, era una cantidad de colecciones que nunca esta gente de estos tiempos. No, al rato hasta van a querer quitar la cajita feliz de McDonald's. Sí, güey. Si yo soy fan todavía de las cajitas felices, voy correteo de repente colecciones. Yo cuando salió, he echado el 8, así que. Sí. Yo no, nunca compré una cajita feliz. No, mames. No, mames. Oye, mujer, llévalo, no chingues. ¿Si yo te compré otra vez? ¿Cajita feliz? Ah, no, cajita feliz. No, nunca. Tengo 31 años. No, no, del... Carl Junior. Carl Junior. Tengo 31 años y nunca he tenido una cajita. ¿En qué tono? Dos. Hay que ir ahorita, saliendo, ¿no? Oye, vamos. Un día de estos. ¿Ya es cierto? Era muy bueno. Ajá. Era, pues, no es... Nunca te llevaron de morrito, hermano. Sí, pero no me compran aquí. ¿Estás feliz porque era? No, no, de hecho, no me llevaron a McDonald's. A ver, no me llevaron a McDonald's. Yo tampoco. Era más de Carl Junior. No, yo ni Carl Junior ni nada. En el Carl Junior una vez era una piñata. No, no, porque me invitaron. ¿No era que me invitaron? Ya me agüité. Me acuerdo que en el Carl Junior del barrio... Tomaron un recurrente que me llevaron. Había maquinitas, ¿no? Sí. Ajá. Nomás por eso conocí. Sí. Por una piñata, si no, nunca conocí a la Carl Junior. Ah. Yo, la neta, me acuerdo así vagamente que fui dos tres veces y no como que me llevaron. Al cine, la primer película que vi fue la de Power Rangers. La más... O sea, la primera que sacaban en el cine. Como en el 95. Dichoso tú. Yo fui al cine como en... Cuando tenía como 12 años. Como en 2000. Yo también, como en los 10, 8, 10 años. Como en 2005, 2006, por ahí fui. Y vi una película. Yo vi Pocahontas, creo, en el cine. ¿Cómo se llamaba la película, güey? Salía... Donde iba con toda la familia, de modo que yo le hiciera, ¿no? Salían cuatro actores bien viejos, ya, ¿sí? Bien. Retirados en unas motos. ¡A la madre! ¿Qué caro? Yo no fui. Las reliquias. El carro fue ahora lo bueno. No, no, pa. No hay pedo. Lo bueno. No hay pedo. ¿Cuándo hay que arqueado aquí? No, pero uno. Pero el Picasso. No, luego se caga más que en el misterio. El Picasso, ese sí me preocupa. No, no, pasa nada. Un rayón nomás, no. ¿Eres fan de Scooby-Doo? Sí, me gusta. Scooby-Doo, papá. ¿Si quieres te regalo ese? No, no, no. Sí, sí, sí. No, 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 señora. No, no, no. No, no, no. Veo que me agarras con mucho cariño. No, 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 ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Te perdí el piratita. Sí, pues ahí está. Agárralo, ese va a ser tuyo. Porque yo sé que colecciona. La otra vez que te vi. Casi duraba. De hecho, este podcast se creó gracias a su colección, ¿no? Ándale, sí, sí. Sí, por mí. Que fue sin querer. Eso fue lo que le llamó la atención. Me sentí un poco identificado porque ahorita a mucha gente le da vergüenza de decir que colecciona monitos o... Yo tengo todo eso. No, yo he platicado con ella que ahorita está súper ultra boom. Lo vintage. Lo vintage. O sea, todos los que somos frikis, los que tenemos monitos, los que tenemos carritos, que nos gustan los juguetes de antes y ahora grandes los estamos adquiriendo. Güey, y yo voy a las tiendas de... Está de súper boom y ese contenido está pegando... Nos sentimos niños otra día, güey. Está pegando un chingo. Porque te acuerdas, ¿no? Sí. O más que nada porque a lo mejor en esos tiempos no puedes tenerlo. No, no puedes tenerlo. Y ahorita lo puedes comprar. Ahora te puedes dar el gusto. Sí, pues es lo que acabamos de decir. Yo nunca tuve una cajita feliz, güey. Ahora, ¿qué puedo ir? A lo mejor voy y obtengo una. No, mejor vamos al Happy World. Oye. Oye, el otro día comento esto. Porque voy a los supers o a las tiendas y me voy al área de juguetes. A ver qué veo. O sea, estoy ahí. Y nomás veo, no compro, ¿no? Porque yo, pues, dónde lo voy a hacer. No, yo sí, yo sí agarro. Voy a empezar. Cuando no traigo Hot Wheels, hasta los aparto ahí a un apartadero. Voy a empezar a tomar. No, no, en la sección de apartados, güey. Ah, claro. Doy como 100 pesos como por 30 carritos y luego paro todo por ellos. Cuando encuentro muchos que me gustan, pues. Porque si vas un día y estás surtido, al otro día vas y ya no. Ya no hay. Yo no sabía que se puede hacer eso. Sí, se puede. ¿En cualquier tienda? No, pues ya no se puede. Ya está lleno por lo que vas. No, no, no. Ya ahí está el tiempo. Mira, lo único que tú no puedes apartar son celulares y cosas de, como que rebaja o algo así, de temporada. Pero todo lo demás, juguetes. Obviamente no vas a ir a apartar verdura ni lácteos. ¿Sabes qué? ¿Cuál era mi apartado, güey? El que me gustaba, lo echaba. Sí, yo también. Lo escondía. Bueno, sí, pero yo tengo una bronca con Walmart de que discriminan mucho a los prietos. Y no puedes andar escondiendo cosas porque luego, hey, yo te vi que te llevaste un carrito y ¿dónde lo dejaste? Tenoch Huerta. Y te quiere andar esculcando. Tenoch Huerta, hacemos un llamado. Sí. Hacemos un llamado. Una vez, mira, te lo juro que estaba en los Hot Wheels cuando empecé. Y hay veces que llegaba de trabajar todo sudado y mugroso, pues. Y entonces, una vez estaba viendo los Hot Wheels y escuché que dijeron, no sé, encargado monitores, apuntar a juguetería. Y yo, no creo que sea para mí. Y ya traía unos carritos en la mano que me habían gustado y seguía esculcando. Y dije, a ver, me voy a ir para otro departamento, a ver si vocean. Y me fui a ropa y lo de apuntar cámaras a caballeros. ¡Qué veros! ¡Qué veros! Y ya me devolví a juguetería y otra vez, apunten cámaras a juguetería. No, no se pasa el delancio. ¿Y tú? ¡Eh, perro! Sí, pues, y ya de ahí, no, qué onda, no, porque lo ven así a uno, pues. No, qué sabroso. Síganos de camiseta roja que va ahí por todo el Guayani. No, y desgraciadamente sí se roban los carritos, porque cuando ando buscando veo un paque suelto. Sí, les sabroso. Por un, por un... O sea, a lo mejor es un morrillo lácter, pues, que pobrecito no tiene para comprar, pero tampoco que haga eso. Oye, mucha raza, nomás va a hacer daño. Sí, pues. A lo mejor sí tienen, pero... Luego los grandes, como, sufrimos las consecuencias de acoso de que así, pues. Ajá. ¿Tenés suerte? Llamado, ve y peleate con el Walmart. A mí me toca que, a mí me ha tocado que los guardas andan viendo a ver qué compras acá. Sí. ¿Le dicen que siguen a veces? Y yo, ¿qué pedo acá? Y me río acá, y a veces les digo, no me voy a robar nada acá, o sea. O sea, como que, como vas vestido. Sí, es que, les puedo decir, cuando tú vas, güey, a comprar algo, te andan revisando, o sea, te voy a revisar. Yo creo que a mí me discriminan por la barba, güey. Principal, sí. A mí no te la lavar. ¿Veis a tirar una bomba ahí, mijita? Sí, yo dejo mochila acá. No, dejo mochila como el amigo este, que a donde quiera trae mochila. Y si se te cambia en lo feo, pues creo que te vas a ver. Ay, no, qué chido. Puedo comprarlo, que me dé la gana aquí. Le compro el Walmart, no, si quieres. Sí, va, te compro todo. Sí se pasa de lanza. Pero sí está feo que te... ¿Sabes dónde me ha tocado el Liverpool? Ah, no, mamá. Que te sigues macizo. Me acuerdo que se creen los guardias, se creen los dueños. ¿Qué ves? No, me dejó. Sí. Y yo siempre que llevo buenas tardes, me he educado, y yo, vamos a hacer así. Guardia de Liverpool, sé que nos estás viendo. Vamos por ti. Cuidado. En la juguetería de Liverpool también hay dos, tres. Sí, a mí me gusta ir mucho, porque ahí encuentras Hot Wheels. Como mucha gente no sabe que los venden ahí. Entonces, si encuentras Hot Wheels, que no encuentras en Walmart. Ajá, lo curado de esas tiendas, güey. Lo que sí, que es un poquito más caro. Lo curado de esas tiendas, siento yo, es que no está tan esculcado, ¿ah? No sé lo que te digo, cuando encuentras piezas no tan cómodas. Porque la raza no ni va a eso. No va a los carritos, va a la ropa, va a los electrodomésticos y todo eso. Y otra cosa pirata de hoy en día, es que los niños, los niños no les llama la atención. De hecho, fíjate, se me fue el rollo traerlo. Casi no. Hot Wheels, bueno, Mattel en todo está, que sacó unos Hot Wheels que se llaman ID. Que por abajo traen un chip, tú lo lees con tu celular, lo escaneas, y el carrito que sea que escanea, lo puedes jugar en la aplicación. O sea, en todo está Mattel, que dijo, ya no puedes con carritos, le voy a vender los carritos ID. Que te los dan más caros, sí, que te los dan más caros que uno normal, y los lees con el celular. Y ahí juegas. O sea, que hay una aplicación de un juego de Hot Wheels, que puedes jugar con esos carritos. Con el modelo. El que compres, lo puedes jugar en la aplicación. Está interesante, pero no. No sé, me fue el rollo traerlo, es diferente. La base de abajo, sí, es como, se ve como de cristal. Es como si ya tuvieras todos los pokémons. Ándale, en una aplicación. Sí, pues, lo ves como de, se ve como de cristal y trae un código, no sé qué, y ya con el celular nomás lo lees. Se me fue el rollo, lo hubiera traído eso. Fíjate que no sabía, pero, también es triste que los morrillos, pues, ya no les interese. Sí, pues, ya no quieren andar jugando en la tierra o en el piso. Pero también tiene mucho que ver con los papás de hoy, que no les enseñan a jugar. Pero es que también la tecnología ha avanzado mucho, y es más práctico, toma la tablet a ir a comprar una tablet. Sí, y aparte él anda con su carrito así, y luego ve que ese compa está jugando con el celular. Sí, porque quiere ir a ver, a ver, celular. Sí, sí, pues, entonces, pero como te digo, matéle en todos estados a gente inteligente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Algo que quieras agregar, de tus redes. Pues, en fe. Aumentar a la raza, no sé. Pues, mira, eh, mi canal de YouTube se llama Ferny Wills, así como dice ahí en la placa. Ahí le toca. Eh, en Facebook estoy como, también Ferny Wills, eh, Ferny Wills y luego FBZ, ahí pueden ver el contenido de Hot Wheels que tengo disponibles a la venta. Ok. Y dos, tres cositas que voy subiendo ahí de lo que voy consiguiendo y cosas así. En Instagram también estoy como Ferny Wills. Todas, todas mis redes sociales. Vayan, vayan a ver los videos de, de, de Ferny. Todas las entrevistas. Ajá, las entrevistas y los shorts, estás subiendo shorts. Sí, casi a diario. Casi a diario. Y los carros que me encuentro en la ciudad y cosas así. Ajá, ajá. Y, y, planeta, yo ya me di la vuelta por su canal. Así lo no hay que seguir. Está, está curado, eh, hay que seguirlo, hay que ver los videos. Y hay que apoyarlo porque es contenido exclusivo. Ajá. Eh, no hay contenido como el de él. No todos hacen, eh, no todos tienen una réplica y un carro original. Eh, hay contenido de carros, pero nadie está haciendo esto que está haciendo él de poner el carrito réplica. El custom, pues hacer custom. O el custom y, eh, el carro original. Y tratar de hacer felices, felices a alguien, a un adulto. Ajá. Y tratar de hacer felices. Que casi no los ve felices a los adultos, no. No. O sea, cuando andan ocupados. Ándale. Preocupados. Entonces. Pero como dicen, o sea, que les hace un carrito y como. Sí. Sí, pues. Y si es la réplica de su carro, pues como. Sí, la verdad, sí. La chingona eso. Que son personas que, que pues, que adoran su carro, que su carro tiene una buena historia. Que tienen años con el carro. Que tienen años con el carro. Que tienen años con el carro. Son parte ya de su vida. Y los cuidan como, como, se cuidan como uno mismo. Sí, sí. Pues Ferny. Como un integrante más de la familia. Exacto. De nuestra parte, muchas gracias. Te agradecemos que hayas traído todo. Por aceptar la invitación. No, no, muchas gracias a ustedes. Por traernos tu colección. Ahí te vamos a estar. Y es una parte, no es todo. O sea. O sea. Que se pongan muchos. Después hacemos un. Ahí vienen, ahí vienen. Tendrías que se pone un museo acá. En videos de él. Seguramente viene más de su colección. Tal vez una segunda parte con nosotros. Ustedes síganos. Comenten ahí. ¿Qué pedo? Eh. Síganlo en sus redes sociales. Ya nos dijo cuáles son. ¿Qué más? Algo que hacer, ¿verdad? Pues no. Estado de mi parte. Estado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues por tomarse un poquito de su tiempo. Para apreciar este bonito hobby. Oh. Aquí las puertas están abiertas. Esta madre es un estilo de vida, güey. Está chingón esto. La verdad es una. Es una. ¿Cómo se dice? Es un pequeño escape de la realidad. Ajá. De tus broncas o lo que sea. Tienes. Yo siempre lo he dicho en tu vida. Tienes que tener un hobby. Sí, man. Para relajarte, desestresarte. Lo que tú quieras y poner todo en una balanza y que todo esté bien. Y si tu hobby te da lana también. Oh, no. Eso es lo mejor. Como dice una frase. Sabemos que no lo haces por la lana, pues, pero. No, pero igual que sí, igual. O mínimo lo que yo colecciono ya se paga solo. Sí, claro. Siempre, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Si lo haces con pasión, si lo haces con amor, te va a dar, te va a dar lana. Te va a dar resultado. Bueno, de nuestra parte, muchas gracias. Entonces, somos de Rosillo y decimos ocho mil ochocientos ochenta y ocho. Vamos. No, 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 no.